Un saludo cordial a todos los amigos Y seguidores de Post La Verdad Hoy es jueves 12 de diciembre E iniciamos de una vez este episodio podcast Con esta muy buena canción Porque un niño con una tabla Te puede poner a soñar Hay que revolcar los rincones Hasta que aparezca el manual Porque apuras buenas intenciones No se nos va a quitar las manos Por eso viene tocando la banda Porque la música te levanta Porque te prende el alma Viene la banda, viene la banda Porque se viene tocando la banda Porque la música te levanta Porque te prende el alma Viene la banda, viene la banda, viene la banda Nunca habrá momentos tranquilos Ni habrá tiempo para suspirar Si echas para atrás Coge en mi pulso Por el hueco se van a volarte Hay que comprender sobre la marcha Y no detenerse a pensar Porque aunque sea tuyo el destino Siempre hay quien te lo quiere quitar Por eso viene tocando la banda Porque la música te levanta Porque te prende el alma Viene la banda, viene la banda Por eso viene tocando la banda Porque la música te levanta Porque te prende el alma Viene la banda, viene la banda, viene la banda Hay disparos y hay enfermedades Y estas cosas hay como el que más Hay que estar abeja todo el tiempo Hay que estar a punto de estar No es cuestión de simple paranoia No es cuestión de bien ni de maldad Mis poquitos son los que te quieren Pero que te quieren de verdad Por eso viene tocando la banda Porque la música te levanta Porque te prende el alma Viene la banda, viene la banda Por eso viene tocando la banda Porque la música te levanta Viene prende el alma Viene la banda, de los opandas, de los opandas Viene la banda, viene el alma Viene la banda, viene la banda Viene la banda, viene la banda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, así es, don Javier. Y mientras tanto son las... Sí, son las seis de la tarde y dieciséis minutos. Desde Bogotá, Colombia estamos transmitiendo en vivo y le damos la bienvenida al profesor Santos, Jorge Eduardo Santos, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de las marchas y quien me hizo la solicitud musical, la complacencia musical para poner la canción de mil doscientas ochenta almas. Viene la banda. Profesor Santos, bienvenido a este episodio podcast. Y de una vez, ¿por qué no fuimos con esta canción? Pues bueno, buenas noches a los oyentes. Y pues bueno, ¿por qué pusimos la canción? Porque en el jueves pasado cuando estuvieron hablando de cuáles son como los himnos y por qué no habían como canciones propias de Colombia, de sus necesidades, de sus protestas, pues yo me acordé de este grupo que por allá en los noventa tenía esas canciones y que siguen estando vigentes. Porque pues como todos sabemos, los problemas de Colombia no es que hayan cambiado mucho. Y por ejemplo, esa habla pues que uno tiene que elegir sus batallas, ¿no? Entonces hay que aprender a pelear. Y de pronto de eso se trata este asunto de cuando ya se llevan tantos, ya casi más de, ya vamos a cumplir el mes de marchas ahorita el veintiuno. Entonces pues yo creo que hay que empezar a ser estratégicos y eso se tiene que ver. Y bueno, así como nos cuenta el Profesantos, también vamos saludando a Don Iván Dacho, quien se reporta ya en el chat en Spreaker, dice, escuchándolos rumbo a casa. Pues la verdad, somos la compañía en el trancón navideño. Y también a Grupo Plagiosos, dice, saludos a, pues la verdad, desde el marchante blog Plagiosos. Y bueno, Don Javier, ¿qué recomendaciones, qué saludos, qué quiere mandar en tema de recomendaciones? Es como siempre, mientras vamos acá buscando una cancioncita navideña, para ir mirando a ver con qué nos vamos para ir también metiendo ambiente navideño, Don Javier. No, siempre los saludos de siempre a Don Edgar, maestro de la canción a David Ospina, diseñador mundialista, luego pues la verdad, Don Cristian Chaparro y para su portal hecho en cali.com. Y para el señor Alex Quiñones y el Shabbat, también su portal en Medellín y en Vigado. Bueno, vámonos con la música navideña y la vamos dejando de fondo. Parolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. Y bueno, brincamos de mil doscientos ochenta almas a otra cantante que también asumo y presumo yo que debe ser del agrado y hasta por qué no el amor platónico en los noventas del profesor Santos. Estamos con Gloria Estefan y la canción Farolito. La risa complaciente del profesor Santos confirma la teoría. Gloria Estefan ha de ser un amor platónico para el profesor Santos acá, allá en aquellos años noventas. Y bueno, Don Javier, como siempre saludando a los amigos del Shabbat y de hecho en Cali. Muchas gracias a ellos quienes nos replican y la invitación es para que todos los que nos escuchen ya sean vivos y indiferidos. Estamos en Spreaker, en SoundCloud, en YouTube, en iTunes, en iVoox, en todo lado. Está pues la verdad, porque pues la verdad se va consolidando como una alternativa más para fortalecer la libre opinión y el estar enterados del acontecer nacional e internacional. Y mientras sigue sonando acá la canción de Farolito, dándole gusto al profesor Santos, vayamos iniciando una vez con el tema. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han sucedido? ¿Y qué ha trascendido en materia de marchas? Pero antes... La frase del día. La frase del día. ¿Usted la tiene de la mano, Don Javier? ¿O usted tiene de la frase del día? Pues yo tengo una, no sé si sea la misma. Hágalo, Don Javier. Pégale. Un lugar donde no quisiera estar hoy. La oficina de comunicaciones de Casa de Nariño. La imagen del gobierno en cada día libre. Hassan Nazar, en su cuenta de Twitter. Un 7 de julio del 2015 a las 7.56 de la mañana. Y oh sorpresa, casi cuatro años y pico después, pasa esto. ¿Qué sorpresas te da la vida? ¿Alto qué es? Alto consejero para las comunicaciones. Si era la misma o tenía otra. Sí, 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 sí. Por ahí va, por ahí va la frase. Pero bueno, no se me adelante del tema que se lo vamos a tocar ahorita en parte de temas. Después, sí. Pero entonces vamos a empezar con la parte de las marchas. Es que esa frase la va a uno pensando. Pero bueno, hablando de comunicaciones, metámonos por ahí. Hablando de comunicaciones, ustedes se dieron cuenta y empecemos por ahí para el análisis de las marchas de esos últimos días. Y es que mientras Caracol y RCN dieron unos escasos minutos para presentar y contar lo que sucedió en la gran marcha que hubo el domingo con los artistas, quienes incluso los de Caracol Televisión no decían que era el paro, sino que era más bien el concierto por la paz. O sea, desviando el discurso por otro lado. Cuando hicieron el famoso concierto en la frontera, ahí sí hicieron transmisión continua desde la mañana hasta la tarde que eso acabó. Muy escasamente pasaban comerciales. O sea, RCN y Caracol se dieron muy amablemente su pauta publicitaria para darle trascendencia a ese concierto en la frontera. Con Guaidó, con Duque, con Pacho Santos y con todos los artistas que allá asistieron. Pero al que hicieron acá, al que hicieron acá en Bogotá el día domingo, de los artistas mostrando su apoyo en las movilizaciones del gran paro nacional, a eso escasamente le mostraron unos pocos minutos. Don Javier, y antes de darle la palabra al profesor Santos. No, pues, muy gracioso, como primero querían tergiversar eso, sí, yo sí vi ese pantallazo de Caracol de que el concierto por la paz, cuando en realidad era el concierto del paro, bueno, un canto por Colombia creo que se hacía llamar, en realidad el concierto que, bueno, concierto marcha, porque empezó en el planetario y fueron con la tarima móvil, que era un camión, y las tarimas fijas que era, pues, bueno, planetario, parque nacional, parque de los hippies, y que terminaba en esa plazoleta que queda en la 85 donde quedó un carucha, como para que quienes sepamos más o menos de Bogotá nos guiemos en el norte de la ciudad. Sí, ahora echando cabeza, Andrés tiene razón, de verdad, ahí se hablaban de régimen, de dictadura, que no, que mire, que toca tumbar a Maduro, que Maduro tenía las horas contadas, desde la mañana hasta el domingo, porque es que no solamente fue el concierto del viernes, recordemos lo que pasó el sábado, con el intento de meter a las malas la ayuda humanitaria que hasta los mismos encapuchados paisa-venezolanos prendieron, como lo vemos, prendieron, incendiaron un camión, como lo demostró el New York Times, y que el gobierno del subpresidente Iván Duque niega y reniega y dice que el que lo incendió fue alguien que tiró algo desde el lado venezolano cuando no fue así, es ver el cubrimiento hasta sobredimensionado de estos dos medios, pues, frente a lo que pasó acá, que eran reportes chiquitos, y notas ahí, pues, esporádicas, ¿no? Si no es por las redes sociales, pues, uno se pudo dar cuenta que la marcha fue, bueno, la marcha-concierto fue multitudinaria, que fue mucha gente, que la gente se gozó del concierto, vale decir que al final, en la 85 hubo provocación del ESMAD, que afortunadamente no pasó a mayores, y como les iba yendo mal, entonces fueron a provocar y a reprimir en el Parkway ese domingo, entonces, no nada, pues, el cubrimiento de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación ha sido desastroso, ha sido sesgado, ha sido generadores de odio hacia quienes marchan, solamente para disciplinar a la gente se enfocan en ese en que hay arma en trancón, hay, van a rayar paredes, hay, rompieron un vidrio, hay, rompieron una puerta, y no en el trasfondo de la marcha del por qué se marcha, sino solamente se enfocan como si fuera un problema de movilidad y orden público, de algo que ahorita me imagino que hablaremos más tarde es de ese proyecto de ley inoportuno, nefasto de controlar o regular, aunque más bien es prohibir, para mí yo lo veo así, prohibir la protesta social, obviamente esa vaina, ese adefesio se tendría que caer, ¿no?, porque eso ya sería la consolidación de la dictadura de la que estamos viviendo, porque estamos en dictadura. Y me sorprende que mientras que en el concierto en la frontera en Venezuela hubo apoyo logístico hasta la de la DIAN, que ellos prestaron carpas, pendones y demás, acá en Bogotá no hicieron presencia ni nada, ah, eso sí, decían que los de Saico de Asimpro iban como que a demandar a algunos artistas por no haber pagado derechos antes de la movilización. Imagínese, es que no les iban a dejar cantar porque no habían pagado Saico, esa mafia, esa mafia de atacar a los músicos y a los compositores. Y bueno, y por el otro lado, el profesor Santos, que es el marchante en el camino, profesor Santos, ¿qué opiniones, qué comentarios quieres decir al respecto? Bueno, pues sobre el cubrimiento de los periodistas, sí deja muchísimo que desear, o sea, la línea editorial es muy notoria, demasiado, o sea, se están saliendo del clóset, y yo creo que también se está notando en algunos periodistas la incomodidad de tener que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, yo escuché la W y estaban hablando sobre esa, digamos que desaparición forzada, que metieron a esta chica en el carro, que metieron a este muchacho en otro carro, que siguieron los carros y eso, que hicieron como todo ese seguimiento y que realmente fue la ciudadanía la que hizo la investigación y simplemente los medios lo que hicieron fue recoger lo que estaba en las redes. Había un silencio en esa emisora, no decían nada, no aparecía nada, hasta que en un momento ya como que se notó dentro del espacio que ellos se cansaron, y hubo algún oyente o alguien que los detonó y ellos empezaron a hablar. Dijeron, no, pasó esto, esto fue lo que ocurrió, nosotros hemos estado averiguando, como diciendo, nosotros hemos estado haciendo nuestra labor periodística, pero no la queríamos publicar, más o menos, pero ya se notaba como ellos con esa molestia, y el día de hoy cuando en esa emisora entrevistaron a Juan Diego Gómez, es el senador que está como defendiendo, del partido conservador que está defendiendo ese proyecto de ley para regular, entre comillas, la protesta social, ellos también mostraban como cierta inconformidad, entonces una periodista creo que es, creo que, bueno, en este momento no recuerdo el nombre ya, Camila, Camila dijo que ella ha tenido que cubrir orden público, ella ha tenido que estar al lado del ESMAD y que ha tenido que cubrirse la cara para filtrar el gas lacrimógeno, ¿sí? Entonces le preguntaban al senador cómo iba eso a regularse, que eso no tenía una forma de regularse cuando una persona estaba, era cubriéndose la cara para protegerse de su integridad, que es un derecho, a cuando no, ¿sí? Y, por ejemplo, un periodista español y uno colombiano apoyaron la idea de que las personas pueden estarse poniendo una máscara por su libre desarrollo de la personalidad. Ejemplo, las personas que se ponen la máscara de Dalí de la Casa de Papel o la máscara de Guy Fawkes de Vendetta, ¿sí? Actualmente muy en boga por el asunto de las protestas en contra del sistema. Eso podría interpretarse como libre desarrollo de la personalidad y de esa manera entraron, digamos, ellos en defensa de la protesta. Entonces también como que ya la línea editorial les está molestando a esos periodistas, pues, de esa emisora en particular. No sé cómo esté Blue Radio, pero ellos han logrado capotear la cosa en su mesa de trabajo, una vez los estuve escuchando, y ellos lo que hacen es en gavilla atacar al único de la mesa que apoya las protestas, que es Aurelio. Entonces, pues, ahí eso es una gavilla donde lo cogen y todas las veces que hablan de eso, lo defenestran y se burlan de él y se mofan, es horrible. Entonces, pues, se nota definitivamente esa línea editorial y la gente se está dando cuenta y ya también para los periodistas en algún grado de conciencia ya les está molestando. No, pues, es que Blue Radio es el peor panel de radio. Acá hice un sondeo en mi cuenta de Twitter, pero yo esperaba más votos, ¿no? Venga, les cuento cómo me fue. Ah, no, no grabe. Ya pa' ahí. Puse así. ¿Pero cómo hubieron votado los profesantos? Espere, espere, pero es que voy a leer las opciones. ¿Puedo votar? Espera que ahí sí que nos diga que en blanco, ¿no? Dice, para ustedes, ¿cuál es el peor panel de radio que existe actualmente? Puse estas cuatro opciones. Puede ser que algunas me haya omitido como algunas digan ahí, ¿no? Injusto. Bueno, ya se los dejo a su criterio. W Radio, Blue Radio, la FM y Caracol Radio. Y ganó por absoluta mayoría Blue Radio. Votaron 866 cuentas ahí, 866 votos. Hemos esperado un poquito más, pero bueno. Pero sí, yo por ejemplo hubiera votado Blue Radio. En verdad, Blue Radio ha sido un medio muy sesgado. Me impresiona que Aurelio Suárez, lo que nos cuenta el profesantos, porque yo sí lo confieso, yo no escucho Blue Radio para nada. Parece que es un medio muy sesgado, muy malo. O sea, en un principio cuando tenía como más analistas buenos o buenos de diferentes posturas, ¿no? Cuando estaba Laura Gil, por ejemplo, que Néstor Morales la echó feo. Ahorita está un personaje que fue de tendencia esta semana, que es la periodista Paola Ochoa, que se puso a decir que las marchas eran financiadas por el narcotráfico. Entonces, obviamente desató la ira de todos, de todas las personas, de todos los marchantes y demás. Que ya hasta la iban a denunciar y no sé qué. Pues bueno, no sé qué pasaría ahí después. Y pues no entiendo qué hace ahí Aurelio. Aunque bueno, primero, sí, teniendo en cuenta lo que dice el profesantos, que a Aurelio lo matonean y todo, no entiendo qué hace ahí. Pero bueno, porque él sería solo contra el mundo. Pero por otro lado, Aurelio está ahí porque pues es del Moir, y pues el Moir últimamente ha tenido sus resquemores y diferencias con Gustavo Petro. Entonces, en Blue Radio pareciera ahí sí diciéndolo de Gustavo Petro. Y pues algunos decían, ay no, pues tan arrogante, que no sé qué. Entonces, que todo el mundo gire en torno a él. No, pareciera que efectivamente en Blue Radio, por ejemplo, el que le pegue duro a Petro como que tiene un asiento en Blue Radio. Independiente si es del Moir o si es del Centro Democrático o qué sé yo. Eso es preocupante. Nada más también preocupa que, bueno, eso es una de las cosas, no sé si malas, pero para mí sí es una de las cosas buenas que ha pasado en el paro con esto, porque muchos periodistas pelaron el cobre. Bueno, algunos ya de antaño ya sabíamos que son gobiernistas, que no les gustan los cambios al establecimiento. Ya, pues no es novedad. Por ejemplo, un Hazán Nazar que ya, mire, lo premiaron con esa alta consejería. Ahora no, ahora me imagino que se va a tragantar de mucha mermelada tuquista o de tocino, perdón. Y, pues hay un mucho periodista que uno consideraba sensato y, pues, no ver las cosas y, no sé, o sea, para mí el periodismo sesgado, para mí es otra forma de represión y de ataque a las personas que se manifiestan y que no hay un cambio en el país. No sé. ¿Profe Santos? No, pues yo estoy de acuerdo, pues es el establecimiento defendiendo el sistema y el estatus quo. Eso es, pues, más que obvio. Pero, pues, realmente esta situación en la que estamos en este momento es porque los individuos están pensando de una manera distinta, ¿sí? Y lo importante es ver que dentro de ese mismo establecimiento, pues, hay personas que también están incómodas. Lo que hay que hacer es, pues, de alguna manera encontrar esos puntos de convergencia para vincularlos a la protesta. Precisamente eso que pasó el domingo fue en ese sentido. Fue en el sentido de ciertas personas, muchos de ellos no nacieron como nosotros en cuna de paja, sino en cuna de oro, pero ahí estaban. Estaban ahí. Había empatía. Porque ya les duele. Empatía, ¿sí, profe? Sí, sí. La idea es que ya hay como una empatía y ya no es cuestión. O sea, uno ya ve en las redes comentarios como que, pues, esto ya no es un asunto de clase. Esto es un asunto evidente para todos los colombianos. Con todo esto que nos ha dicho Javier, con todo esto que nos está diciendo el profe Santos, ¿creen ustedes que se está dando una transformación en Colombia? ¿Que se está viendo manifestada con estas movilizaciones? Pues, en parte, sí. Obviamente falta mucho por hacer, porque no sea, o sea, el objetivo del paro de hacer cambios, como, por ejemplo, venga, desmonten el ESMAD, no más reformas tributarias nocivas, que tengo entendido que ahorita están como debatiendo una, no más medidas laborales que afecten a los trabajadores colombianos y demás. Obviamente muchas cosas faltan, pero sí se ha visto cierto despertar. Por eso es lo que yo solía decir en podcasts anteriores. Me sorprende que el colombiano no es tan dormido, no es tan dormido como se creía antes. Todavía falta mucho, obviamente. Es que, mire, o sea, pues, si uno se pone a mirar, o sea, situaciones, años anteriores y todo, pues, todavía queda esa vaina de que la protesta social todavía tiene tintes subversivos. Es que ahora, aunque cambiaron las palabras, sigue la misma violencia contra la protesta social, claro. Bajo el conflicto hermano es que están infiltradas por las guerrillas, que esos son de las FARC, esos los financian las FARC. Entonces, al no haber FARC, se tienen que inventarse un nuevo enemigo para seguir atacando la protesta, porque la protesta obviamente ni está infiltrada ni financiada por X o Y personas, nada. Y ahorita, en tiempos de posverdades, obviamente, para el público furibundo uribista, lo que diga Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, María Fernanda Cabal, cualquier estupidez, ellos la celebran. Ahora metieron a Rusia. Mañana pueden meter a los marcianos de Plutón. Entonces, no, maldito Plutón. Espera, termino, termino. No, malditos marcianos de Plutón, Plutón o chavistas y yo no sé qué más cosas. Obviamente, ellos tienen el discurso y las palabras para meter ese imaginario que la protesta es un relajo cuando en realidad no es un relajo. Y los medios de comunicación ayudan. Como dije al principio, ellos lo que hacen es mostrar la protesta social como si fuera un problema de orden público y un problema de movilidad. Entonces, no, qué mamera, esta gente marchando, voy a llegar tarde al trabajo. No, qué mamera, esta gente marchando, voy a llegar tarde a la cita médica. No, qué mamera, esta gente marchando, voy a llegar tarde a donde mi novia, a donde mi novio, qué sé yo. Entonces, eso por un lado. Y segundo, pues obviamente que este discurso refuerza el sesgo y bestia. Obviamente, la vaina es que ellos se han visto muy golpeados. Pero ojo que no han sido totalmente derrotados. O sea, pues, si se puede usar esta palabra en el sentido de que son ya menos, ¿no? O sea, no les fue bien en elecciones, pero tampoco les fue tan mal. Y el uribismo no es que esté tan muerto como dicen muchos acá, triunfantes. No, es que ya el uribismo fue derrotado electoralmente. No del todo. Y hicimos hasta un podcast de eso. Y lo otro es que ahora cambiaron las palabras. Entonces, ya son vagos, vándalos. ¿Cómo es? Vándalos. Bueno, más que todo el vándalos y el vagón. Entonces, diciendo que es que somos vagos, somos vándalos. Y pues, ya sabemos dónde está el verdadero vandalismo y la verdadera vagancia. Y ese imaginario insulso, no es que yo no trabajo, yo no marcho, yo trabajo. Es que yo me levanto a producir. Y pues, uno se pone a mirar qué producen. Lástima producirán. O sea, creando ese imaginario conservador. Que les quiebran negocios a la semana. O que quiebran negocios a la semana. Y ahora que son multitax, ¿no? Ahora, mejor dicho, o sea, son tan productores que ya saben de criminalística, de seguridad aérea. Balística. Balística, mejor dicho. Criminalística, mejor dicho. Pero venga, le tengo el recuento de los dueños del paro. Háganle, háganle. Comenzaron para el 21 de noviembre. Que esto era comunismo, anarquismo internacional y foro de Sao Paulo. Después pasaron a decir que era Petro. Después, que les estaban pagando no sé cuántos millones a cada persona por salir a marchar. Después dijeron que no, que eso era Santos. O sea, el expresidente Santos, no el profesor Santos. Sino el expresidente Santos, quien estaba liderando la marcha y quien estaba convocando a todos los santistas para tumbar el gobierno. Ahora estamos con que es Rusia. Ahora sale el general de la policía a decir que es que se está pagando no sé cuántos dólares, miles de dólares a los marchantes. También salen ahora los periodistas a decir que es que están siendo financiados por el narcotráfico. Entonces, la próxima semana, ¿qué será? Que estaremos siendo financiados por los Tres Reyes Magos o Al-Qaeda. Ya les dije, los marcianitos de Plutón. Ah, bueno, antes el Estado Islámico. Los marcianitos de Plutón serían marcianos colonos que llegaron a ese planeta, ¿no? Porque los marcianos son de Marte. No, sí, por eso digo. Es que es un sinsentido. Marcianos de Plutón. Ay, sí, malditos marcianos de Plutón. Pero bueno, viendo que cada semana el paro de estas movilizaciones tiene un dueño distinto, somos plurigerentes en este tema de las marchas, profesor Santos. ¿Se está viendo o no un cambio, una transformación en el país plasmada a través de las movilizaciones? Yo creo que sí, pero no es tan profundo como de pronto lo percibe Javier. Porque es que nosotros lo que estamos viendo es apenas lo que nos muestran las redes sociales, porque es la forma en la que tenemos contacto con el resto del país. Entonces, pues vemos tuiteros de las ciudades principales que tienen un acceso a la educación considerable, que pueden, digamos que desde su pensamiento crítico, empezar a dudar de lo que están diciendo los medios de comunicación. Han leído algunos los proyectos de ley, otros al menos han leído el resumen, otros han leído el voucher. Pero el resto, especialmente con la desaparición de Noticias Uno, de la televisión abierta, pues no tienen contacto con esas cosas, sino tienen contacto con la radio abierta y con la televisión abierta. Y de esa es la manera en la que se informan. Entonces, pues cuando ya a algunos de ustedes les toca hablar con algunos de sus familiares de otras ciudades o de los sectores rurales, la postura de ellos es muy diferente. Es de, no, esos vándalos allá que se tiran a la universidad, esos vándalos que no sé qué. Sin mirar y diferenciar entre una persona que está sosteniendo un cartel y una persona encapuchada que coge y empieza a quemar una polisombra en la Plaza de Bolívar. Si son dos personas diferentes, ¿cierto? Ambas están en momentos diferentes en el mismo lugar, pero sus institucionalidades son completamente distintas. Y el lograr poder diferenciar entre esos dos tipos de persona es a lo que debemos jugar, precisamente, de enaltecer la protesta, digamos que viable, que es la protesta pacífica y demostrar que son más y no dejar que esa narrativa de los medios de comunicación, del uribismo, de la cual ha hablado Javier, del programa de la Hora de la Verdad, de lo que uno le lee al señor Nazar, del que vamos a hablar ahorita, en sus trinos, y lo que uno escucha en estos medios de comunicación que son, digamos que convencionales y financiados por la élite, pues lo que hay que hacer es eso, es también desde el voz a voz empezar a generar esa empatía de la que yo he estado hablando antes para lograr que de verdad se dé esa transformación. Por ejemplo, he tenido mi agarrón con Javier porque a mí no me gusta marchar por las troncales de Transmilenio. Entonces, ¿yo por qué lo hago? Por convicción, porque me parece que la troncal es necesaria, porque hay gente que necesita moverse ahí. Si yo trabajo en el sur de Bogotá, por los lados de cerca Usme, y pues esa gente que vive en Usme, pues tiene que trasladarse al centro, o tal vez a Suba, para llevar a su hijo con la bala de oxígeno, un recién nacido o un bebé de meses con la bala de oxígeno, y lo que tiene que hacer es coger un Transmilenio que lo lleve y le atraviese la ciudad. Pero si estamos en marcha todo el tiempo, si la décima de la Caracas están cerradas, pues ¿cómo van a llegar? Con el glorioso sistema que tenemos de salud, ¿cuándo le van a asignar una cita? ¿Cuándo van a tener? Entonces, pues esa empatía también debe venir del marchante. Generar eso, decir, vea, ellos están marchando, ellos están molestos, yo tengo un sistema de salud, una cagada, ellos están marchando por eso, pero me están dejando pasar. Por ejemplo, no sé, turnándose, o haciendo que esas situaciones también sean simbólicas, de que todos somos colombianos y que todos estamos sufriendo las mismas problemáticas, y que el que está, el amigo minor, uno hace al montón, pues también es amigo mirón, yo lo entiendo a usted, ¿sí? Y usted entiéndame a mí. Entonces, de esa manera, al hacer crecer esa empatía, yo creo que ese cambio sí se va a dar con esas personas que no tienen, o que no han tenido ese acceso al pensamiento crítico, a poder contrastar y a poder ver esa diferencia entre lo que es un vándalo de la calle, lo que es un marchante y lo que es un corrupto que se lleva la plata de nuestros impuestos, que ahora lo tildan de vándalo. ¿Don Javier? Sí. No, pues obviamente cada uno tiene sus formas de protesta, ¿no? Pues igual la protesta sí o sí va a incomodar, por eso se llama protesta, porque incomoda. No, mire, yo he visto, por ejemplo, y Andrés está de testigo, que por ejemplo en esa noche del 21 cuando se hizo el cacerolazo, quienes interrumpieron parte del transporte en el centro fue la misma policía. La misma policía es la que incomoda, la misma policía es la que también hace bloqueos, o más bien le conviene que suceda esto precisamente para justificar su represión, lo que pasó en la nacional. Sí, están interrumpiendo el transporte, pero están llamando la atención por el día de los derechos humanos. ¿Agredieron a alguien? No. ¿Rompieron vidrios? No. ¿Grafitearon? No. ¿Dañaron carros? No. Es más, me parece que cuando el ESMAD empezó a atacar, y eso sí me pareció más peligroso aún, dejaba circular los carros mientras tiraban las lagrimógenas, tiraban las aturdidoras, y pues obviamente los encapuchados, los que estaban ahí defendiéndose del ESMAD, tirando piedra, mientras los buses, los Transmilenios y los carros pasaban. ¿Qué es más peligroso ahí? Dígame, ¿qué buscaba el ESMAD con eso? Se supone que no debe pasar carros ahí, mientras se disuade la manifestación, el bloqueo. Ahí sí, ya con total, termino, termino, con total seguridad para que pueda pasar los carros. Entonces eso es una mala práctica del ESMAD. Segundo, listo, yo le entiendo que usted tiene su forma de marchar, y se respeta, listo, yo, ustedes de los que no interrumpe, listo, genial, no pasa nada. Pero de todas formas, he visto de todas formas que cuando pasan estas situaciones han dejado hasta pasar ambulancias y todo, porque es que precisamente hay que quitar eso, que el bloqueo es que no es que no me dejan pasar, que no sé qué, no, cuando se ha visto cosas así de una ambulancia, o bueno, pues todavía no han pasado incendios, que necesiten pasar bomberos, pues pasan bomberos. Y se ha permitido el paso de transporte, pues obviamente plan tortuga, es lo que le dicen también ellos, pues hagamos un plan tortuga, o sea, ¿no a poco la idea es bloquear y colapsar todo para que después la gente se enraune y diga que es que lo que se hace en los bloqueos es relajo? Me parece que es una estrategia válida siempre y cuando uno caiga en vandalismo, y pues obviamente uno entiende la incomodidad de muchos, pero es más, mucha de esa gente, digamos, en los primeros días de paro era consciente, sí, me tocó caminar dos horas, tres horas, desde mi trabajo a mi casa, pero yo entiendo por qué lo hago, había mucha gente no resignada, sino entendía y pues apoyada de su manera el paro, porque yo sé que no todo el mundo va a marchar todos los días, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene la disponibilidad o la fuerza o la mentalidad, qué sé yo, de estar marchando a todo momento, porque pues tampoco es así el cuento. Entonces yo no veo lío, yo no veo problema, pues que se sigan realizando las marchas y las manifestaciones. Es más, se ha demostrado que si no hay ESMAD las marchas van bien, que si no hay ESMAD no hay violencia, que si no hay ESMAD, listo, pues habrá cierta afectación, como le dicen en la movilidad, pero bueno, que sea momentánea que le muevan y ya, pues que lleguen a su punto de reunión donde quedaron, bueno, lo acordado, porque eso tengo que entender que eso es con el mismo distrito, en las ciudades, en todo lado y ya, de que vamos a ir de tal lado a tal lado, de tal punto a tal punto para no generar tanto traumatismo en la movilidad y tras del hecho, pues tenemos un sistema asqueroso, en eso estamos de acuerdo con el profesor, entonces tenemos un sistema asqueroso que también vuelve a la gente más reacia, más parca, más hostil, precisamente cuando pasa un traumatismo, ya sea por una marcha, o ya sea por un aguacero, o ya sea porque se va a dar un transmilenio, porque hace poco... Por un concierto. Exacto, por muchas cosas, o hace poco, creo que en el Autopista Norte colapsó, ah, pues el viernes pasado, la semana pasada. Entonces, es que hay que mirar eso, y lo segundo pues, ya ha demostrado que el ESMAT es el que reprime, porque la gran parte de las marchas han sido no violentas, y a mí una cosa que si me está preocupando, con este escenario tan... Bueno, usemos la palabra, alista Andrés el sonido, tan polarizado todo esto, me preocupa que se agote la vía no violenta, y pues se generen más confrontaciones, porque para defenderse el mismo ESMAT, pero no es defenderse tipo repelerlos, como pasó con los de la primera línea que los despegaron, y eso que ellos no están haciendo nada, sino con los escudos, como venga, a ver qué podemos hacer mientras se repele, pero me preocupa que esto se está volviendo en un escenario más hostil, y que se genere más actos violentos. Se le ha dado carta blanca, carta abierta a la policía para actuar. Profe Santos, ¿qué le iba a decir a don Javier? Sí, 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 yo estoy que me hablo, es que dejo muchas cosas, bueno, mire, yo nunca he hecho que no se marche, porque pues básicamente, incluso pues, en el grupo de Telegram, yo a veces mando informes de las marchas que hacemos los maestros, yo los pertenezco. Sí, así es, Javier Andrés, estamos aquí en la marcha, en este momento la marcha se dirige, y les digo a ellos, les digo dónde estamos, y qué sitios están en ese momento trancados y todo, pues para que la gente de Telegram sepa, y ese tipo de cosas, por lo mismo, porque me pongo en su lugar y digo, pues le estamos generando afectación. Entonces, esas cosas que dijo Javier, por ejemplo, del plan Tortuga, eso también lo he visto, cuando hubo ese paro largo de maestros que estuvimos entre comillas contra Gina Parodi, pasaban esas cosas, entonces decía, bueno, plan Tortuga, vamos despacio, tranqui, dejemos pasar unos buses, tranqui, pasaban. Sí, en lo personal no participé en esa parte de meterme en la troncal, pero veía que lo hacían, pero entonces, ¿eso qué pasa? Eso genera empatía. Entonces, ¿qué veía uno? Que los de los buses Transmilenio, cuando los estábamos dejando pasar, mujeres, niños, si tenían una hoja de papel, ponían que nos apoyaban, ¿sí? Porque eso generaba empatía y la gente, eso incluso lo publicaba, los maestros publicaban, mire lo que me escribieron en un Transmilenio. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que darle a bombo, ¿sí? para que esas situaciones como la que pasó ayer en Blue Radio, donde cogieron a Aurelio y le dijeron, mire, mire, ahí está su aprobación de las marchas, la gente ya no quiere más marchas, le decían al tipo, ¿por qué? Pues por las razones que llega tarde, todo eso que decía Javier. Entonces, los medios de comunicación están vendiendo eso, están desmeritando la protesta, por consiguiente, ¿qué debe ocurrir? Pues debe haber una, una, digamos, campaña publicitaria por parte de, de, de los marchantes, de las mesas y de todas las personas que estamos apoyando este, este movimiento, pues para que, para que eso no sea así, para volvernos a, a ganar el, el público y mantenerlo. Entonces, pues no son, no solo basta con marchar un domingo y, y tener musiquita chévere, sino, hacer otras cosas que, que permitan hacer eso. Pero yo, obviamente, pues yo estoy de acuerdo con, 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 con las protestas. Ahora, en cambio a, en cuanto a la situación violenta, sí me, me preocupa una cosa y es que, desde, desde que hubo una, una protesta de maestros, hace un par de años, los maestros dijeron, en algún momento, estábamos en la Secretaría de Educación y dijeron, vamos a marchar. y decidieron marchar, pues la Secretaría de Educación queda en la 26, ellos decidieron marchar hacia el occidente. Eso significa marchar hacia el aeropuerto. Sí, cuando se fueron hacia el aeropuerto, ahí les llegó el ESMAD y los molieron. O sea, ahí hubo, y lo que hizo el ESMAD fue, básicamente, hostigar a la gente para que se rebotaran. ¿Cómo lo hicieron? Habían unas personas que estaban simplemente grabando la marcha, así como hago yo, como el corresponsal, Trump, y les quitaron el celular. Oiga mi celular, no venga civil, no sé qué, pero no, y usted está muy, muy alevoso y lo empezaron a cascar y así empezaron a levantar el pueblo. ¿Qué pasa? Yo ya he escuchado en varias, en varias marchas que la gente en la nacional dice, vámonos para el aeropuerto, vámonos para el occidente. Y hoy, pues, escuchamos en el Senado de la República, ya que la ministra ya dijo que no se les ocurra ir a bloquear el aeropuerto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente que entra en caliente, estas personas muy jóvenes que están de pronto en la primera línea o que están en alguna otra organización que confluyen todos en la marcha los que les gusta el bonche, los que no les gusta el bonche, esos que les gusta el bonche van a querer, lo ven como un reto y ya uno puede buscar trinos donde dicen nos están retando, nos están toreando, lee uno ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, precisamente eso. Ya se está anunciando el problema. Si una de esas marchas llega a coger hacia el aeropuerto, puede ocurrir una tragedia porque ya está visto, o sea, ya ha pasado, así que cuando se toma esa decisión de marchar hacia allá, ellos no se lo aguantan y no se lo aguantan porque es un montón de gente de negocios, un montón de turistas, un montón de cuestiones económicas que se mueven allá y que ellos no van a tolerar que eso pase. Por consiguiente, pues, ahí ya está anunciada una posibilidad de lo que puede ocurrir y que me parece peligrosísimo y gravísimo que las cosas se vayan hacia allá. Yo pienso que no hay necesidad de, digamos, que sentirse toreado o de torear, sino empezar a mirar otras situaciones que hacen más activismo y que generan que las personas estén más pendientes de lo que está pasando en el Congreso. Así nos quieran cerrar la Plaza Bolívar, hay posibilidades de seguir marchando y seguir haciendo las cosas para mantener vivo el tema. Póngale cuidado a los trinos que ha sacado quien fue, permítame, le leo un trino, ya le oí la palabra, don Javier, el que fuera magistrado de la Corte Constitucional y quien se politizó mucho tiempo, incluso estuvo de acuerdo con votar por Duque y demás, pero que hoy y en virtud de los hechos que han pasado como que se ha vuelto a despertar aquel gran jurista que fue aquel gran magistrado constitucionalista y estoy hablando del ex magistrado José Gregorio Hernández, no del médico sino el que fuera magistrado de la Corte Constitucional quien en su cuenta arroba José Gregorio con G al final HG trinó el día de ayer 11 de diciembre a las 8 y 15 de la noche. Póngale cuidado lo que dice este primer trino que voy a leer. en un sistema democrático y respetuoso de los derechos de la libertad y las garantías no podemos permitir que sobretexto de guardar el orden público objetivo plausible pone entre guiones lleguemos al borde de 2020 a un estado policíaco y arbitrario lo rechaza nuestra sociedad. Ahora sí don Javier Totalmente de acuerdo bueno sí preocupante que toreen pero de todas formas ya Iván Duque y compañía han demostrado que la policía hasta puede desaparecer como pasó en ese intento de desaparición de dos jóvenes usando carros particulares y bueno ya por poco aparece ese Ford que era famoso en Argentina puras tácticas de dictaduras del cono sur ¿no? Entonces no y que no los cuestione que están sensibles que están aquí suena el reloj son las 7 o tiene un canario ahí en la sí canario me avisa me avisa me avisa me avisa las horas bueno este a mí me preocupa es que se está agotando la vía no violenta o sea pues siendo un objetivo uno podría decir no pues que existe una primera línea pero eso ¿qué significa? que lamentablemente la protesta pacífica la están atacando y no la primera vez eso ha pasado mucho tiempo atrás gente que se manifiesta pacíficamente llega a lesmada y los mata los mutila les pega un tiro como pasó con Dilana y no es que ellos nos atacaron nos tiraron entonces nos tocaba defendernos cuando precisamente hay pruebas que no es así y vengale cuento algo vengale cuento algo rápido en la editorial de hoy el doctor Londoño dice que el ESMAD debe continuar que el ESMAD no debe ser cambiado ni en su doctrina ni en su organización y que el ESMAD utiliza elementos no letales y que es normal que sucedan accidentes como lo que sucedió con Dilan y dice muchacho hubiera estado estudiando trabajando y no provocando a la policía ese accidente no habría sucedido bueno así piensa el uribismo bueno la vaina es que a mí me preocupa es que se está agotando la vía no violenta las protestas todas estas protestas han sido pacíficas llega la policía reprime desaparece tortura maltrata entonces va a llegar un momento que el estallido sea peor la policía ahorita está con la imagen por debajo y yo no y yo y yo lo digo es porque no no es aquí entre nosotros o en Twitter entre los que nos hablamos siempre que los tombos son unos desgraciados no sé qué no ya gente del común ya está uno ya está escuchando venga estos manes que desapareciendo gente que es esto de que le están quitando los ojos a los muchachos que es esto que los están violentando o sea ya gente del común está viendo a la policía esa misma que supuestamente respetan y veneran ya la están viendo con otros ojos y con lo que pasó aquí independientemente de todo y que no les funcionó el lavado hay no es que no nos cuestionen porque es que estamos susceptibles Caracol RCN otros medios no es que pidió Uber y le ayudaron sí cómo no o no es que estaba retenida y entonces ya cómo fue que dijo este señor ah sí pasaba un carro con un señor policía de civil casualmente no si pasó hay no hay disturbios en la Nacho voy a pasar por ahí a ver qué pasa o sea de verdad no nos crean tan pendejos pues obviamente afortunadamente la gran mayoría de nosotros no somos igual de brutos son policía afortunadamente los únicos brutos son los policías bueno y otros tantos pero entonces a mí me preocupa es eso por eso yo sí estoy de acuerdo con la primera línea es que mire protestas pacíficas y las atacan eso sí para la próxima ellos deben estar más preparados porque la primera aparición los 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 molieron a palo y aunque bueno ellos hicieron lo que tenían que hacer repel en ningún momento ellos ninguno de los de la primera línea atacó al ESMAT y fue al contrario los del ESMAT llegaron a atacarlos entonces y muy mal hecho porque yo lo dije una vez no hay una primera una primera línea de haber una segunda línea una tercera línea y una cuarta línea como hacen en Chile entonces a mí sí me parece eso preocupante o sea que se está agotando las vías pacíficas y puede llegar a un estallido peor con más heridos con más violencia con más es un escenario no ideal pero si eso es lo que están buscando puede llegarse a dar con qué resultados vaya uno a saber puede darse que sí les pegaron a los policías y la gente se levantó o puede que se endurezcan y sean más represivas la policía o lo que están planeando ahorita con esto del proyecto de ley de que no se puede llevar capuchas que los estudiantes que estén en piedra les van a quitar las becas les van a quitar el ICT que van a ser expulsados que no sé qué bueno de lo que leía ahí en esa leía que le pegué bueno no expulsados no que les quitan el ICT y que les quitan las becas y que mejor dicho y que que multas que de todo eso mejor dicho ay que les van a dar más armas letales como el Taser a los del ESMAD ya la policía usa Taser y los ha usado de forma irresponsable hace poco hay unos disturbios en la universidad de Cundinamarca que no solamente fue ESMAD sino otros cuerpos de policía que un muchacho lo molían a palos que nada que se les despertaba y es que le pegaron electrochoques con Taser para que despertara imagínese esa grosería profesantos de eso yo quiero sí de esa situación quiero decir dos cosas una recordando esas canciones de los años 90 había una canción que creo que se llama en la calle que habla de eso que a la gente la desaparecen que en la calle la gente la pueden desaparecer que hay que estar pendiente y que no hay que dejarse coger adicionalmente a eso pues recoger aquí una frase que del general Pinilla que cuestiona los procedimientos de la policía afecta el estado de derecho eso es lo que lo que el señor está está diciendo pero básicamente me preocupa esos héroes que recogieron esas personas y que los siguieron y que los filmaron y que cerraron ese carro de la policía porque pues obviamente los policías también los filmaron y también tienen las placas esas personas también tienen que cuidarse ojalá que ellos estén haciendo un proceso ante la defensoría del pueblo o algo para que no les pase nada porque sí es preocupante o sea si en medio de tantas personas con grabaciones con todo ese tipo de cosas la policía fue capaz de coger a dos personas y embutirlas a un carro a cada una a una persona no sé enfrente de su casa le puede pasar muchas cuestiones recuerdo recuerdo un caso de que tal esto de esta sección de noticias uno que ellos había una persona que había hecho una denuncia de que a un policía le habían dado le habían dado pues una mordida que enfrente de su casa él vio una persona que estaba mal parqueada y él empezó a grabar que cuando llegó la gente y grabó el momento en que el tipo le da le da el soborno a la gente y entonces el señor lo que hizo fue poner la denuncia y hacen todo el seguimiento pues noticias uno hace el seguimiento de la cuestión y el que tal esto era pues que al señor le consiguieron el número de teléfono de celular le escribían en el whatsapp amenazándolo le escribieron también le escribió supuestamente la misma gente pidiéndole cacao y lo empezaron a seguir y si tenía cualquier situación así de tránsito lo estaban parando le estaban mirando le estaban abriendo el carro le estaban mirando qué trae etcétera entonces algo así le puede pasar una persona a una persona de estas entonces ojalá que si no los medios la defensoría del pueblo tenga esa esa oportunidad de cuidar a estas personas porque seguro que seguro que los van a empezar a molestar y eso pasa y recuerden un poco lo que decía el principio el profe Santos que decía el director de la policía el general juber penilla que es que cuestionar a la policía romper el estado de derecho no quienes están rompiendo el estado de derecho son ellos y cuando el estado de derecho se rompe se da vía libre para que las ciudadanías empiecen a optar por las vías de hecho las vías de hecho es por ejemplo que se hayan tomado un carro se hayan seguido a los policías que echaron a esa muchacha en un carro particular le hayan tomado las fotos hayan cerrado bueno todo lo que nos contó el profe Santos ¿cuándo operan estas vías de hecho? cuando la institucionalidad o la situación está transgrediendo o sea va más allá de la ley trasciende a la ley la ley aquí está pasando un segundo o tercer plano aquí la ley ya no está teniendo la misma aplicabilidad no se está llevando a cabo y son desde las mismas instituciones como la policía quienes están rompiendo el Estado de Derecho porque están atentando contra un derecho fundamental como es el de la libre protesta también con el de la integridad de las personas con el de la privacidad también por ejemplo cuando les quitan los celulares y les piden las redes sociales y mirar a ver qué es lo que trinan a ver qué es lo que postean y si no pues se los van llevando es la misma policía eso le tengo pregunta ahorita sí y acá también ya le tengo otro trino del 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 magistrado del ex magistrado José Gregorio entonces que dice lo siguiente en este trino que escribió también el día de ayer a las 6 y 45 los procedimientos policiales están sujetos a la constitución y a la ley ahí estoy diciendo yo que ellos cuando actúan por fuera de la ley haciendo estas detenciones ilegales son ellos quienes están rompiendo el Estado de Derecho y al ser algo constante algo del día a día que se está viendo cada vez que hay marchas la represión y los excesos de policía es en donde se le está dando cada vez más motivos a las personas para que recorran a las vías de hecho continúo con el trino y ante todo respetar la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos y cuando hay irregularidades de inmediato las autoridades deben investigar dar explicaciones e informar a la comunidad aquí no está pasando esto aquí hasta ahorita salió un anuncio muy leve por parte de Procuraduría diciendo que iba a investigar a ver qué fue lo que pasó con la muchacha que montaron a un carro y ya nosotros sabemos cómo son de lenta las instituciones para hacer sus respectivas investigaciones entonces de esto seguramente no pasará nada frente al tema de que la policía esté requisando celulares y demás lo hemos dicho acá en este podcast muchas veces la policía cuando los detiene a cualquier persona lo detiene usted que esté escuchando esto y le pida la cédula bien hasta ahí normal es normal que la policía haga eso y uno va a dar la cédula y ya es más usted está en todo el derecho y eso es lo que yo hago cada vez que me piden la cédula es perdón usted quién es identifique a ese señor agente o señor agente si se trata de una mujer policía ay mi nombre es tal soy la intendente tal o soy el intendente tal soy el cabo tal yo le digo ¿por qué me están pidiendo la cédula? ¿cuál es el procedimiento que están haciendo ustedes? no solo verificación de antecedentes ah bueno perfecto le entregó la cédula ellos la revisan y ya ellos no pueden pedir el celular ellos no pueden revisar el contenido que usted tenga en sus redes sociales no pueden revisar las fotos que usted pueda tener en su celular ni nada salvo que tengan una orden judicial para hacer eso ¿por qué? porque ya el celular el dispositivo lo que uno tenga cargado con uno hace parte del ámbito personal y solo la orden de un juez es válida para que una autoridad en este caso ni siquiera policía sino fiscalía le revise qué contenido tiene usted en su dispositivo celular entonces eso que la policía y lo hemos contado en otros podcasts anteriores está cogiendo y a los muchachos o a las personas que no van al celular los cogen a golpes eso es un exceso de la fuerza entonces también por eso la misma gente está buscando repeler ese tipo de agresiones lo leí en el trino del ex magistrado José Gregorio Hernández la policía tiene que ser respetuosa de la constitución de la ley y de los derechos fundamentales de las personas ellos como agentes del orden no están encima de la ley ellos tienen que velar que la ley se cumpla y eso comienza también por hechos entonces vuelvo y digo cuando hay estos desmanes y son tan seguidos las vías de hecho empiezan a ser cada vez más factibles y cada vez más recorridas por parte de las ciudadanías que no sea lo correcto no porque en un estado social de derecho todos comenzando por la policía los servidores públicos deben ser respetuosos de la ley pero si son ellos quienes la irrespetan ahí ahí se empieza a desvirtuar todo el concepto de estado de derecho Don Iván Dacho dice Don Javier fueron primeros auxilios con Taser frente al caso que estaba contando yo quiero hacer una pregunta al profesor Santos ya para ir finalizando ya esta primera parte porque ya llevamos una hora de podcast hablando de las marchas y es lo siguiente profesor Santos los de la primera línea creería yo llevan la bendición suya porque están con el estandarte de la resistencia y el profesor Santos es de la resistencia está en el lado bueno de la fuerza ¿es así? ah no no pues digamos que he notado que en la nacional ahora utilizan ese símbolo sí y hay muchas personas que se hacen llamar rebel scam sí que es una forma en la que se referían en en toda esta digamos que cosmogonía de 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 Star Wars a los rebeldes ¿no? entonces pues ellos están tomando ese símbolo pero pues ya en cuanto a a lo que es la primera línea pues a mí no me cuadra a mí no me cuadra porque porque digamos yo he estado estuve mirando los enfrentamientos de para un video que hay en YouTube de 23 minutos de los enfrentamientos de la primera línea con con el ESMAD donde donde ya el ESMAD los cogió y les dio durísimo y entre entre los de la primera línea también habían encapuchados ¿sí? entonces un encapuchado ¿cómo se diferencia de alguien de la primera línea de acuerdo a lo que vimos en el cuando estaba la guardia indígena? pues la persona en la primera línea no utilizaba hoodie sino utilizaba una un casco tenía una una máscara antigas de pronto unas gafitas de estas contra choque aunque pues en los mismos videos que se han revelado durante contra una bala de esas es una gafita de esas no les va a servir para nada en todo caso le va a reformar la cara pero y pero ellos no tienen ninguna ninguna maleta ni tienen overol ni ni tienen digamos que ropa de más que hace que no se pueda reconocer su fisonomía que es una cosa que si tienen los encapuchados entonces hay si uno mira esos esos videos ahí va a ver que hay gente mezclada ahí entonces pues lo que yo me temía ocurrió y es que los encapuchados también se infiltran ahí en el asunto de la primera línea y entonces pues todo se vuelve lo mismo entonces para el para el ESMAD todo se vuelve lo mismo y efectivamente pues atacan de la de la peor manera porque se encuentran con con sus enemigos jurados que son los 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 capuchos dicho sea dicho sea de paso que que hace ya hace ya casi casi una década larguita hubo un policía que murió por un peto que le lanzó un encapuchado a un a uno del ESMAD ahí en la misma 45 entonces pues ellos también tienen sus muertos y también tienen sus cuestiones que hace que tengan saña entonces cuando uno ve cuando uno ve que hay encapuchados ahí metidos pues dice entonces que es la primera línea es una forma de disfrazar a los encapuchados o es que los encapuchados están metiendo ahí entonces es es complicado lograr encontrar cuál es esa línea que los que divide entre una cosa y la otra si como saberlo como decía por ejemplo Javier en los mismos videos uno ve la actitud entonces la actitud de unos es bueno nos vamos a defender estamos defendiendo a la gente no vamos a dejar no sé alejamos la gas lacrimógeno evitamos que se le acerquen a las personas que están detrás de nosotros en la en la en la marcha y listo si es como defender pero cuando ya uno empieza a ver que aparecen otros personajes uno deja de entender la situación entonces por ejemplo si no hay marcha ¿por qué está la primera línea ahí? ¿por qué si no hay marcha y si hay encapuchados ¿por qué está la primera línea y detrás están los encapuchados? entonces es una cosa que uno no entiende un encapuchado como les digo uno lo reconoce porque por ejemplo tiene la maleta pero la maleta la tiene debajo del saco tiene generalmente utilizan una subadera en encima de lo que tienen debajo entonces eso les tuerce la finos o no finidad para que cuando ellos se cambien no los reconozcan eso es una de las cosas que yo he visto desde que estaba en la universidad pública porque yo soy de esa universidad pública y la defiendo pero la defiendo con mi cara la defiendo de frente entonces pues esas situaciones pues hacen que se desvirtúe esa situación de la primera de la primera línea y yo le tenía una pregunta sobre lo legal y quiero trasladársela antes de que se me olvide y es el asunto de el asunto de la protesta ¿sí? porque hoy hoy el el señor Julito no me cuelgue estaba diciendo algo así como que como que la gente no tenía permiso para para hoy protestar en la plaza de Bolívar que quién había dado ese permiso que no había dado permiso y que y que la alcaldía de Bogotá se enteró hasta que la W pues dijo la noticia de que hoy iban a haber unas manifestaciones y que iban a ser y que iban a ser en la plaza de Bolívar sí me incluso me parece gracioso porque Gustavo el senador Gustavo Bolívar también estaba hablando de de que había que estar en la plaza de Bolívar hoy y ellos en eso ellos diciendo no eso quién dio el permiso entonces a eso respondió el concejal electo Carlos Carrillo y le dice a la W que la protesta es un derecho y no una una caridad y que el alcalde que el alcalde que haga lo que haga el alcalde pues los permisos no existen sino que simplemente los ciudadanos deciden manifestarse y lo que hacen es informarle a la alcaldía entonces yo quería saber si de pronto Andrés sabe cuál es ese procedimiento si hay un procedimiento porque en todo caso estamos dirigidos al derecho a las peticiones respetuosas del debido proceso por consiguiente pues qué debe hacer un conjunto de personas que por ejemplo quieren marchar y deciden por ejemplo digamos marchar por la 26 o ir a la plaza Bolívar o etc cuál es el procedimiento real el artículo 37 de la constitución colombiana dice lo siguiente toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho hay que recordar una cosa que también lo hemos dicho muchas veces acá no todos los derechos son absolutos hay ciertos derechos que tienen un alcance detallado limitado otros más que otros derechos he hecho esta aclaración también se busca que cuando vayan a haber protestas éstas sean garantizadas a través del Estado y quienes van a protestar pues le informen en este caso al distrito vamos a hacer una protesta este va a ser nuestro recorrido o incluso dan opciones de recorrido salud profesor Santos y se va mirando por dónde va a iniciar y por dónde va a terminar la marcha para garantizar la seguridad de esta para que también personas ajenas a la marcha no agredan a los marchantes y viceversa que de pronto alguien de los que esté marchando les dé por hacer algo que ahí sí pueda atentar contra el mobiliario público y demás lo que pasa es lo siguiente hay un paro nacional convocado y es que acá estamos ya en una situación muy especial aquí no estamos en algo espontáneo que salieron a marchar y me llenaron en la plaza bolivar así como así sin avisar y no se les pudo prestar la logística ni nada de estas cosas no sino que estamos es en un paro hay un descontento generalizado las encuestas muestran que incluso el 74% de los encuestados están a favor de las marchas mientras que de los medios de comunicación hay una desaprobación de hasta el 55% que es la primera vez que la gente manifiesta que está en contra o que desaprueba la actuación de los medios de comunicación entonces como estamos viendo una serie de situaciones distintas a lo que habitualmente se puede ver en un estado de derecho y como él lo está diciendo se están viendo las vías de hecho entonces es normal que cuando hay un descontento generalizado las personas se vengan a reunir incluso de forma espontánea esto ya no estamos en un formalismo normal en una situación común y corriente no estamos en una situación distinta estamos en una situación excepcional que hay ciertos movimientos y cada vez están gozando de más apoyo más apoyo más apoyo están inconformes con el gobierno y por ende no esperan hasta que les fijen una fecha o hasta mirar una fecha lejana no se reúnen y se reúnen en este caso y aún así la policía y el distrito les tiene que garantizar el derecho a la protesta no la pueden vetar no pueden prohibirla porque vuelvo y digo la misma constitución dice toda parte el pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y todas las protestas se presumen y se asumen que son pacíficas hasta tanto no sucedan los desmanes pero no quiere decir que porque ya hay un grupo de personas reunidas es que vengan los dispersamos como sea no vuelvo y digo estamos en un contexto que ya se va a cumplir el mes desmarchas y marchas y marchas todos los días entonces que se vengan a dar de sorprendidos los medios de comunicación o el distrito que me están movilizando una calle o me están llenando una plaza eso no puede ser una excusa o un argumento válido para decir me están marchando de forma espontánea no puedo garantizarles la marcha no si la alcaldía y el distrito estuviera más al tanto a través de su secretaría de integración social pues habría con mayor certeza cuando se van a hacer movilizaciones y debe sí o sí garantizarlas Peñalosa no podrá estar muy de acuerdo con las marchas pero tiene que garantizarles porque él es el alcalde y como tal tiene que cumplir el artículo 37 de la constitución es más tengo otros dos trinos que ha sacado el ex magistrado José Gregorio Hernández los cuales lo invito a que usted lo lean a conciencia y es más miren las respuestas algunos de estos trinos porque incluso le están diciendo que es castrochavista que es de enmermelado que es de izquierda cuando sencillamente está citando artículos de la ley y artículos de la constitución y si la persona que lo va a criticar o lo va a cuestionar no entiende eso pues ni modo que se le pueda tomar en serio alguna crítica que pueda hacer diciendo que es que este magistrado es izquierdista cuando que yo sepa él estuvo de acuerdo con que Duque ganara la presidencia lo escribió también así es lo escribió el día de ayer también 11 de diciembre a las 7 y 4 de la noche la libertad personal artículo 28 código penal es sagrado en una democracia perdón artículo 28 constitución política es sagrada en una democracia no puede quedar entregada a la arbitrariedad de agentes estatales y menos de particulares su privación tiene unos requisitos mínimos indispensables que la propia constitución señala también saco este trino el día de ayer a las 7 y 53 de la noche para que alguien pueda ser capturado se requiere orden escrita de autoridad judicial competente formalidades legales y motivos previstos por la ley flagrancia excepción la flagrancia en este caso puede ser una excepción pero como la palabra indica sólo por flagrante conducta delictiva principio democrático esencial esos trinos que está diciendo que por más contexto de marchas diarias que estemos teniendo en Colombia por más contexto de gente saliendo a marchar la policía no puede excederse en su actuar ni mucho menos un alcalde decir que les voy a prohibir que marchen hoy porque hoy no me avisaron que íbamos a marchar o sea los servidores públicos no se pueden exceder se los voy a poner así el servidor público tiene que ser sumamente respetuoso de las libertades particulares y generales de cada uno de los ciudadanos porque somos nosotros los ciudadanos los constituyentes primarios y si hay un descontento es porque el gobierno no ha actuado como debe actuar y la gente se está manifestando y esto no lo han querido entender entonces buscan la forma de criminalizar entonces es normal que salgan preguntas como la del profesor Santos que es normal que esto salga que tan legales que se vayan a marchar no es que no se trata que sea legal o no es que estamos en un contexto de paros es que estamos en un contexto de marchas continuas y la gente está descontenta está inconforme se están reuniendo cada vez más y más y más y más y la gente no se está cansando y siguen y siguen y otros que están cansados van y descansen y llegan otros y los relevan y siguen no hay de otra que garanticen ese derecho a la protesta hasta tanto los que están saliendo a marchar pues no se han escuchado si hasta tanto la situación que los que se están pidiendo que se cambie pues se mejore no sé qué más quieran decir al respecto si yo 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 una cosita yo también listo bueno yo voy hay que seguir apoyando a la primera línea lamentablemente es una consecuencia de la represión de la misma ESMAD nos hemos dado cuenta que en Colombia marchar pacíficamente es peligrosísimo y que al ESMAD le vale bledo si uno marcha pacíficamente ellos igual van a matar por eso se pide el desmonte del ESMAD por eso ese debate que se hizo ayer en cámara de representantes el uribismo no sabe qué más decir ahí es que hay que abrazarlos porque ellos protegen la propiedad privada mentira es que ellos protegen la vida de un red colombiano es mentira es que el comunismo y el castrochavismo mentira el ESMAD es un escuadrón asesino es un escuadrón de la muerte y lamentablemente la primera línea es una consecuencia de eso que en su primera aparición les pegaron bueno lamentablemente no pasó a mayores porque tengo entendido que al rato lo soltaron porque precisamente ellos en ningún momento atacaron a los del ESMAD fue al revés los del ESMAD los atacaron ellos simplemente estaban ahí con los escudos repeliendo ataques y soltaron a los tres que cogieron y los otros pues bueno se entraron a la universidad y alcanzaron a a entrarse ahí antes de que fueran capturados por los del ESMAD además también vale decir que la misma policía los criminalizó y ellos mismos se quitaron las mascas miren yo soy de primera línea ellos no son capuchos profesantos primero que todo que se mezclaron fue una consecuencia de ese desorden porque eso fue un desorden y un caos que lo inició la misma ESMAD y estaban revueltos todos con todos eso hay que aclarar entonces lamentablemente es una consecuencia de la represión a la protesta que ahora va a ser doblemente reprimida con este adefesio que se va a discutir no sé cuándo que lo propuso un desconocido X porque no sabía que existía ese senador del partido conservador es una adefesio señor acabaron de escuchar una moto ¿no? muy duro ¿cierto? no, no alcanzo a escuchar nada ¿no sé si el profesor lo alcanzó a escuchar? no bueno, es que aquí por donde estoy acabé de pasar una moto sonando duro pasó rápido y lo que el que se debe ver al mirar por la ventana es que estaba zigzagueando varios carros una moto particular manejada por un policía que se le vio la chaqueta de policía se le vio el casco de policía pero se notaba que era una moto particular eso 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 es violatorio el código de tránsito zigzaguear y tener un razonador así con que supere ciertos decibeles porque eso es contaminación auditiva entonces miren miren como ellos si van haciendo cosas que son contrarias a la ley pero no pasa nada pero si se viene y buscan desde los medios de comunicación cuestionar a quienes salen a marchar porque sencillamente están inconformes con el gobierno y otra cosa don Javier recuerde que el tema de regular la protesta ya venía desde el entonces ministro del interior antes ministro del interior sí y también con el que iba a ser el ministro de defensa después botero antes de que Duque se posesionara y también el manguito rotador que se le ocurrió una brillante idea del pico y placa para las protestas o sea ay que se van a protestar esto no 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 toca el día siguiente no tiene que ser esa fecha eso primero que todo son consecuencias precisamente del régimen con el cual estamos porque estamos en un régimen dictatorial consecuencias y si se va a seguir agudizando la situación no me quiero imaginar lo que se viene más violencia y obviamente la violencia la está generando Iván Duque la está generando Álvaro Uribe la está generando los ministros la están generando los senadores uribistas las marchas han sido pacíficas y se ha demostrado que ha sido infiltrada por la policía que el mío ha venido de la policía que la violencia es de la policía que el asesinato es del que han sido por parte del ESMAD y nos quieren vender un discurso chimbo que se les ha caído pero aún así lo siguen sosteniendo porque el uribismo es el tonto que cuando coge un camino el camino se acaba pero el tonto sigue eso es el uribismo y a mí me preocupa eso que son consecuencias tenaces y si se agudiza más la violencia y se agudiza más la situación aquí de precarización de todo lo que se está peleando en el paro el sistema de salud el trabajo la educación y demás no me quiero imaginar qué va a pasar o una de dos o se levanta la gente y se logra el cambio o ganan estos señores nos imponen una dictadura y nos toca mamarnos la dictadura y no creo que sea tan bonito mamarnos una dictadura eso sí ven eso y eso es otro logro del paro ya casi no se habla de Venezuela en los noticieros poquito antes eran hasta ahora hablando de Venezuela ahorita es algo esporádico a ver si de pronto la gente sigue enganchada con el tema Venezuela hablando esto de los medios porque ya ahorita uno mira noticieros de lo que uno ve aquí aleatoriamente porque yo no soy tan seguidor de ver ni ni Caracol ni RCN ni otros el tema Venezuela para mencionar una que otra cosita y ahorita lo que están mencionando es la crisis de Juan Guaidó que le van a hacer un golpe de estado imaginario al autoproclamado imaginario presidente de Venezuela entonces son consecuencias precisamente de esto y pues me preocupa lo que se viene pues la idea es que se ojalá se llegara a soluciones pero viendo los cerrados y los dictatoriales que está Iván Duque pues no quería que esto fuera Chile no querían que fuera esto Venezuela pues como veo para allá vamos profesantos que iba a decir bueno para cerrar esta situación bueno no pues yo sí eso del código de tránsito pues yo estuve leyendo porque pues he buscado la naturaleza de cómo es el asunto de los de los límites de velocidad y por qué estos señores de la policía así se vuelan todo eso y si hay si hay unas excepciones entonces que el personal de policía y de emergencias ellos pueden volarse los semáforos pueden andar pero en persecución y como sirena pues a otras velocidades y sí y no y la la ponen la cargan en el bolsillo y la ponen y tienen el el resonador debajo que suena en los en los carros estos esporalizados pero los que yo no entiendo que hacen lo que se les da la gana es por ejemplo los carros de valores ellos se estacionan en cualquier lado ellos hacen lo que se les da la gana incluso también van por la vía de Transmilenio y no pasa nada eso sí sería chéverísimo saber cuál es el historial de partes de un carro de esos porque de verdad que que uno se siente se siente robado y se siente violado cuando no más no más uno esperando esperando el bus y de el SITP y resulta que el carro de valores se parquea en la línea amarilla del del SITP y nadie le dice nada y pasa la policía pasa la de tránsito pasa el que sea y no ocurre nada bueno y pues ya sobre el asunto del apoyo a la primera línea pues pues eso no no voy a discutir más sino decir que que hay otras formas hay formas alternativas y que y que si se logra que que ellos se deslinden de cualquier otra manifestación digamos que ya anacrónica como son los 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 encapuchados y que tantas cosas nos han quitado a los a los estudiantes de las universidades públicas esos encapuchados pues bienvenida sea y si ellos logran deslindarse ojalá que lo logren y y pues lo otro es un detalle como como chistosito y es que me conseguí tengo una tengo una amiga que pertenece al club de fans de Fonseca y entonces ella ella exige que por favor se saque de la colada a Fonseca que Fonseca Fonseca no pudo estar en el concierto porque él ya tenía un compromiso en Panamá tanto el sábado como el domingo entonces él estaba en concierto en Panamá y que por eso no podía estar y que por eso es que no se manifestó básicamente eso fue lo que pasó en Venezuela si pudo en la frontera si pudo ir bueno no igual no se les está pidiendo vale aclarar esto a los artistas si pero si estuvo en el concierto de Venezuela a los artistas no se les está pidiendo que sean candidatos presidenciales y que cambien el mundo simplemente que se manifiesten y digan bueno acá en el país no está pasando tales cosas y yo pues los apoyo y ya o sea tampoco les está uno pidiendo que es que tiene que ir a marchar no sé qué o sea yo sé que son personajes muy ocupados y pues tienen compromisos ¿de los futbolistas quiénes? ¿cómo? ¿de los futbolistas quiénes han apoyado al paro? ¡tómelo! futbolistas pues no sé si apoyó al paro pero sí ha sido muy crítico este que era el Santa Fe que ahorita está de comentarista ni espian Carlos Valdés que estuvo pues también con la selección en Brasil 2014 usted ha visto que en Twitter ha estado muy activo digamos como el único así ya le ha tirado feo también ahí ya se se quieren los dos ahí mutuamente ahí respondiéndose trinos porque él también pues le mandó su sasca que sepa de futbolista solamente él ¿no? pues no o ex futbolista ¿no? porque él ya es ex futbolista no solamente él ¿no? ya que hablan de dos cositas y ya para cerrar acá acá me llegó una última hora última hora primero pues me da mucha risa que Pimentel está pues ya sabemos es uribista y se puso a a tirarle feo a todo el mundo que todos son indios que todos son guerrilleros comunistas que no sé qué que los del polo los verdes ha metido a todo el mundo que Petro que Chávez que Maduro y el gobernador de Boyacá le dijo que se calmara y le insinuó implícitamente que si seguía así que el departamento no iba a seguir patrocinando el Boyacá Chico o que se calma o que mire a ver dónde manda su equipo recién ascendido otra vez el Boyacá Chico entonces a ella de forma sutil le dijo o se calma o le quito el patrocinio y búsquese a dónde va a dónde va a meter el Boyacá Chico para jugar la siguiente temporada el año entrante en primera división lo segundo Don Iván Dacho dice James muy activo apoyando las marchas postdata nunca en la vida y es que bueno eso también es otro debate porque como hay mucha gente que tiene contratos y compromisos decían que hay muchos que no les gusta bueno como dicen en España yo sé que acá tiene otra connotación mojarse como ser más explícitos como venga me tiro y digo tal cosa listo lo segundo cuenta oficial del Twitter de la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos les voy a leer los tres trinos la CIDH fue informada sobre la presunta de detención irregular de un estudiante en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia por miembros del ESMAD y la policía local en la noche del 10 de diciembre en el marco de las manifestaciones que se están desarrollando la CIDH le recuerda a Colombia que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente a la contención de actos de violencia así como para garantizar el derecho a la protesta sin ningún tipo de represión o detención arbitraria de manifestantes pacíficos la CIDH insta al Estado colombiano asegurar que los procedimientos de detención se encuentren apegados a las formalidades que establece la ley y a los estándares en materia de derechos humanos entonces ahí está trinos de la CIDH los publicaron hace media hora 27 minutos ahí está y bueno rápidamente corte musical y Don Ivandachi dice en el chat en Spreaker el Uberrimo Chico el Uberrimo Chico el Uberrimo Chico el club corte musical no mensaje institucional normalito y ya pasamos a temas varios ahí si ya vamos metiendo música navideña de fondo bueno bueno entrando ya rápidamente en la sección de temas varios hora y 26 minutos llevamos de programa le hemos dedicado muy buen tiempo en estos últimos podcast a las marchas y le hemos dicho mientras sigue el tema las marchas yo creo que pues la verdad seguirá al aire vamos a ver cómo sigue esto porque lamentablemente ningún otro medio de comunicación le dedica el mismo tiempo y en el análisis correspondiente a explicar a comentar a decir lo que está pasando bueno dicho esto hablando de medios de comunicación resulta que quien hace bien su trabajo y ayuda a que otra persona logre una meta pues esta le premia ¿no? así pasó con una bonita historia entre un periodista ya después sabrán el nombre quien quiso hacer una entrevista muy jocosa con tres candidatos que venían de un partido de un expresidente que quiere buscar la forma de seguir gobernando y quien se considera el mejor presidente duélale quien le duela entonces él trató de hacer preguntas jocosas diciendo que cuánto calzaba ese tal expresidente que cuántos pares de crocs tenía o que cuántos nietos quien se contestó de forma asombrosa y de memoria y libretea esas dificilísimas preguntas fue el entonces candidato Iván Duque quien por obra y gracia del gran Uribe pues terminó siendo hoy el presidente de la república pues ese presidente ha recordado a ese periodista y le devolvió el gesto nombrándolo a partir del primero de enero como nuevo jefe de comunicaciones de la presidencia de la república un periodista que muchas personas dicen que no es imparcial un periodista que más bien dicen que es reaccionario que no es respetuoso de quienes son opositores del uribismo y que sencillamente es un periodista que solo busca lavarle la cara a Uribe y estoy diciendo estas cosas mientras hay un pequeño grupo de ciclistas movilizándose unos con la bandera de Colombia mientras el tráfico va pasando fluido por el lado de ellos entonces movilizaciones siguen en el día de hoy en Bogotá y bueno don Javier antes de darle la palabra al profesor Santos ¿qué opina del nombramiento de Hassan Azhar el palestino como nuevo jefe de comunicaciones de la presidencia de la república? no pues a mí me da mucha risa es que la revelación de los trinos viejos que nunca sería ah no que él consideraba las altas consejerías como algo estúpido algo innecesario que solo más burocracia que solo más mermelada se burlaba de forma jocosa diciendo que no que falta es la alta alto comisionado de la barlosa de alto comisionado de barrer de trapear creo que algo así decía en un trino y no pues mire cosas de la vida y si como dice el dicho la lengua se la azota el culo entonces me da mucha risa la verdad ni me sorprende tampoco porque pues él siempre ha sido un personaje muy afín al uribismo él siempre ha sido un periodista sesgado un periodista que no no ha escondido digamos su preferencia política por el uribismo por la extrema derecha un personaje pedante grotesco o sea todo menos un buen periodista eso es esa es la verdad un tipo ni siquiera es periodista simplemente un comentador a sueldo entonces o más bien bien pago y ahorita más pago que nunca entonces ahorita lo que sí me parece divertido es que lo pusieron en algo que tanto en lo que tanto ha criticado en un cargo inútil pues apenas él es un inútil pues qué mejor cargo que eso eso sí pues le van a pagar muy bueno y definitivamente pues no sé o sea yo no sé si este nombramiento lo hizo Iván Duque para provocar más aquí a la gente y precisamente en estos días de ánimos caldeados o o de verdad es que no sé pagando favores puede ser para que nombra alguien mediocre pero precisamente la imagen del subpresidente va por el 70% de impopularidad donde pues ahí sí como dijo Iván Duque que el mismo nivel de la popularidad es como es más bajo que el IVA algo así es que dijo una vez bueno no sé si lo dije bien pero nada precisamente otra cosa que que sí es digno de debatir es la puerta giratoria entre periodistas y gobiernos ¿no? entonces ¿cómo que lo que está pasando ahí que tanto periodista claro desde los medios defendiendo y después no jefe de comunicaciones de tal político jefe de comunicaciones de tal gobierno jefe de comunicaciones de tal alcaldía entonces así por verdad y gracia yo no sé si pues se deba controlar esto no sé si pues muy osado decir no es que sé no dar puerta giratoria entre periodismo y pues entidades gubernamentales o gobiernos o políticos que sé yo pues ahí si no no sabría qué decir ahí si tocaría pues indagar más así valdría la pena ponerle un control a ese tipo de puerta giratoria porque ahora eso es un nuevo tipo de puerta giratoria pero en fin nada ya pues yo le auguro fracaso total entonces él no pudo levantar el RCN mucho menos va a levantar al subpresidente Iván Duque que bien pesada la impopularidad literal y metafóricamente la tiene Don Iván Dacho dice buena la salida de Hassan ayudará a la tertulia que desde que salió Espinosa perdió el rumbo y bueno profesor Santos no sé qué opinión le pueda merecer el nombramiento de Hassan Nazar como jefe de comunicaciones de presidencia de la república ahí aparece una una palabra que aprendí cuando me leí el príncipe de Maquiavelo que es Sinecura y es esos puestos precisamente que no sirven para nada pero que están ahí para que la gente viva bueno porque en algún momento le ayudó al gobernante o simplemente para tenerlos ahí de florero y quedar bien pero yo creo que en este caso no es tan así yo pienso que pronto él no va a ser tan Sinecura sino que él va a ser como él va a crear un sistema de medios el sistema de medios de la Casa de Nariño que ya no solo es RCN sino que ahora ya tiene a la revista Semana a Blue Radio y a otros medios más entre comillas independientes como como Quién y Qué y el Patriota y toda esta gente que tiene en redes sociales él va a empezar a articularlos a todos y y la y la forma de hacerlo pues es dándoles las chivas ¿sí? entonces él va a empezar a repartirle chivas y al medio de comunicación que no esté alineado con lo que diga la Casa de Nariño pues no le da chiva ¿sí? y los va a relegar y por ejemplo no veremos a a noticias uno en muchas de las situaciones de la Casa de Nariño no los van a dejar entrar les van a embolatar las vainas ¿sí? pues porque ese es el estilo ¿no? él es de frente a a defender a al al presidente y a y a y a su casa política pues lo que va a hacer es eso entonces él va a estar ahí precisamente para eso para crear el sistema de medios de la Casa de Nariño ¿sí? entonces él junto con su amiga Vicky Dávila y otra gente pues va a empezar a a hacer eso ¿no? a ayudarle a al presidente para subirle ¿sí? entonces va a hacer unas unas entrevistas bien bonitas con el presidente lo va a poner otra vez a tocar la guitarra no sé que ahora ya aprendió a tocar pandaretas unos ratos libres de las dos de la mañana no sé alguna vaina para lograr que eso si Claudia Guriciat iba a estar ahí obviamente y van a seguir en en eso ¿no? en lograr inflar al al presidente de alguna manera conseguir eso ¿sí? ya en cuanto a a si él es periodista o no pues pues yo yo no sé si él de verdad sea periodista porque o si lo es pues es un periodista 100% de opinión o sea el hecho lo dice e inmediatamente arranca con su opinión o incluso el mismo hecho ya lo va tildando le va metiendo sus ideas y pues eso no es periodismo es más bien lo que nosotros hacemos acá nosotros tenemos nuestras posturas decimos el hecho pero también va diciendo qué es lo que va a hacer pero el periodista periodista que se dedique a decir la verdad no él es un opinador ¿sí? y además es un opinador que que no está bien visto yo creo que eh incluso en la misma W cuando empezaron a hablar de eso se se le burlaron en buena medida o sea que le cayeron encima a todos por los trinos que así que había hecho en su en el pasado cuando cuando el caso era con el presidente de Santos que no tenía una popularidad como muy buena entonces él estaba burlándose de eso pues ahora le cayeron encima ¿no? y sobre todas esas inécuras que dio el presidente de Santos en su momento pues él hablaba contra la mermelada y que eran unas ratas los que se comían eso y no sé qué entonces pues ahora le están devolviendo le están diciendo que es una rata que le están diciendo pero ¿por qué la gente reacciona con esa hazaña con él? ¿sí? habiendo gente como no sé como Ariariz Mendi que también era bastante gobernista y muy pro estatus quo y toda la vaina es porque Hassan Nazar de verdad que es una persona irrespetuosa que la forma en la que le responde a las personas en Twitter la forma en la que les responde a los invitados en todos los los programas en los que estuvo era tenaz o sea si si en Blue Radio hay una gavilla contra el don Aurelio el señor ese Aurelio Hassan Nazar era que él tenía un panel y era también lo mismo era todos sus invitados eran uribistas y uno que no lo era y era todos incluyendo el presentador contra esa persona y así eran todos los programas entonces pues otra vez uno no ve que haya una ecuanimidad en ese señor entonces pues básicamente lo que le dieron fue un puesto donde él se va a sentir muy cómodo porque es a defender a defender su casa política él pasa eso no sé si don Javier tiene la mano de esos trinos que hace referencia el profesor Santos de Hassan Nazar mientras le voy leyendo un comentario de don Iván Dacho dice igual RCN va muy mal ni la salida de Claudio Gurizati lo salvó ni los Reyes y ahora sin fútbol de hecho el AW contó que hoy en la mañana hubo reunión de emergencia de Juan Lozano director de Noticias RCN porque están preocupadísimos por el rating ni siquiera 2% de rating tienen ni siquiera figuran en el top 10 RCN está cada vez mal ellos no saben qué hacer no saben dicen hemos cambiado el escenario hemos cambiado el vestuario hemos cambiado de todo hasta la tónica de las noticias pero nada o sea la imagen la impopularidad de Duque va muy ligada a la impopularidad de Uribe y por ende también a la de RCN le tengo el trino que mencionábamos Javier de Iván Duque lo escribió el 30 de marzo del 2017 y dice lo siguiente Colombia es el país de América Latina donde la popularidad del presidente está por debajo del IVA aplica para él justamente ahorita y no sé si Javier tiene ahí a la mano los de Hassan si mire este 26 de abril del 2016 a las 6 y 1 de la tarde hasta puntual y doctrina esto siempre recordar en la lista cargos inútiles las altas consejerías y el ministerio de la presidencia ah y como olvidar embajadas y fiscalía bueno para él le parecen inútiles las embajadas y la fiscalía que cosas este es hermoso 3 23 de marzo del 2013 a las 11 y 11 de la noche para que pidan un deseo 11 y 11 una rata sabe donde se donde se tira comida sobre todo la mermelada ese se lo han restregado harto en la cara dice este 27 de febrero del 2016 a las 9 y 18 de la noche si algún día se les ocurre mandarme algo que sea un brownie ah bueno si algún día se les ocurre mandarme algo que sea un brownie perdón ya no puedo con la mermelada menos con las almendras es ahí 3 y bueno y el que les el que les dije de primerazo que se me parece muy chistoso él es el perio hamster es el equivalente el uribeismo tiene abo hamster y tiene ahora perio hamster perio hamster para viajar Sanazar es el equivalente a Abelardo de la Espriella en el periodismo son de ese mismo corto son de ese mismo estilo son así en la forma de sus respuestas les gusta posar fuertes ofensivos a quienes piensen distinto una cosa aquí otra cosa que le han criticado bueno es que la familia de él pues muy cuestionada ¿no? el papá si me corrigen ¿no? si estoy mal ¿te han entendido que al papá lo acusan de haber asesinado a la monita retrechera? algo así fue que leí o que estuvo o que estuvo involucrado en un secuestro algo así fue que escuché no sé mira este otro trino lo escribió el 11 de enero a las 21 y 21 es que le gustaban a ciertas horas así a las 9 y 21 21 y 21 de la noche ¿enero de este año? no del 16 del año 16 escribió esto Fasan Azar presidente busque asesoría urgente en comunicaciones la que tiene para defender su gestión de risa ineficiente y debe ser muy costosa y eso y eso es algo que dijeron hoy en el programa de la hora de la verdad del doctor Londoño en su sección de al oído donde decían que habían con muy buenos ojos el nombramiento de Hasan Azar que era una jugada inteligente de Duque porque es que el gobierno debe gozar de una muy buena comunicación porque si se goza de malas reputaciones es porque se está fallando en las comunicaciones entonces como quien dice hay compañeros que no cuidan en las comunicaciones tener a alguien que sea hábil con eso y no sé que tanto sea manifestar o difundir lo bueno sino más bien manipular la comunicación ¿no? muy en tono a lo que ha estado diciendo el profesantos últimamente bueno no sé el primer ejercicio el cuarto poder en teoría que llaman el de la prensa está al servicio esta vez de esto tengo un trino de Petro no sé si ustedes lo han visto se los voy a leer van a dar su opinión lo escribió Gustavo Petro el día de hoy 12 de diciembre a las 9 y 16 de la mañana citando a Revista Semana en donde daba la comunicación que el sobrenombramiento de Hasan Azar escribió Petro lo siguiente periodismo que es propaganda política el dueño de RCN y de Canal RCN es el mayor financiador con Sarmiento el dueño del tiempo del centro democrático y por tanto de la campaña de Duque ahora son los dueños de la comunicación del gobierno y el poder la dictadura don Javier no sé qué opina y le damos la palabra al profesor Santos no pues como siempre muy crítico de los medios obviamente hay una enemistad ahí entre Petro y y cierto sector del periodismo muy afín al uribismo muy afín al status quo muy afín a aquí a a los poderosos y bueno ya lo ya lo padeció en campaña Gustavo Petro ya recordaremos todos esos episodios con esos encontrones con periodistas y todo entonces pues no hay nada más que agregar simplemente que sigue criticando a ese periodismo que pues ahorita con el paro sí que ha pelado mucho el cobre y y ha desinformado mucho bueno y profesor Santos ¿qué quiere decir sobre el triro de Petro? no pues es que pues Petro tiene entre tiene algo de cierto y algo de falso en cuanto a la persecución de los medios y es que pues a él creo que no hay medio que lo quiera o sea es muy difícil si por ahí un medio es la la cuenta contra la contra la y eso también lo critica pero yo no soy medio de comunicación él se equivoca ah no 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 eso es un un tema interesante que por allá en en Arabia en Arabia Saudita una persona que tenga la cantidad de seguidores que usted tiene si lo es ah bueno pero en Arabia yo estoy aquí en Colombia pero bueno yo no sabía eso el asunto no si es por ahí hoy hoy supe eso ah y entonces entonces tienen la responsabilidad de decir la verdad los medios de comunicación el problema es que la verdad la dice el estado entonces usted imagínese lo que pasa con los medios de comunicación por allá eh sí entonces pues obviamente Petro él siempre va a ser crítico de los medios de comunicación pero porque pues le dan le dan palo si el no sé había un programa contra ese programa si lo defendía ah claro pues fue el candidato el candidato de la aquí a la alcaldía entonces pues esos eran los como los medios que de verdad lo defienden él tiene un ejército de personas que son afines y que han tratado de buscar crear medios que que les sean digamos que que benévolos y esos pues están en en otros sitios alternativos en youtube en podcast que son específicamente petristas no como pues la verdad pues que tiene otras otras miradas y otras voces pero pero él a él le cascan todos todos le dan duro o sea no hay quien diga oiga esto fue bueno que que hizo Petro no sé qué o simplemente lo que máximo que hacen es decir oiga hagamos un termómetro a ver si lo que dice Peñalosa es cierto y lo mínimo que hacen es eso es decir ah no Peñalosa exagero exagero de Petro si hizo estas cositas y estas no las hizo pero que saquen un titular o algo no pues obvio no entonces él va a estar en contra de esa vaina obvio que lo que lo va a estar no sé si cambiamos ya de tema y hablamos de la otra situación que es la el nombramiento de los nombramientos que ha hecho Claudia López a modo de reality de su gabinete no pues si ya nombró a Luis Ernesto Gómez como secretario de gobierno un señor de apellido Acero creo que es Hugo Acero secretario de seguridad Edna Bonilla si no estoy mal es educación hay uno bien discutido que si no estoy mal es planeación que es Adriana Córdoba secretaria de planeación la esposa de Mocos la han criticado mucho por eso que que tenía que meter a la esposa de Mocos Nicolás Montero que se sigue el actor el fiscal el actor él va a ser el secretario de cultura no sé si se me escapa alguno más han criticado uno creo que secretario de salud que supuestamente es Cuota de Fajardo ah bueno esta la que es concejal porque todavía no ha terminado lo de concejal es Sinía Sinía sí creo que se dice así Sinía Navarro integración social si no estoy mal y así ha ido nombrándolos y bueno yo no sé que la posesión no va a ser en la plaza de Bolívar sino en el parque Simón Bolívar en un picnic ¿cómo va a ser eso? Ah no pues es que estamos en modo hipster pues de por sí también estas marchas recuerdan esas marchas hippies de ese tiempo y tanta gente tan hippie entonces pues tenemos que irnos a esa onda a lo hipster no sé por ejemplo Luis Ernesto Gómez es un tipo que si uno le mira sus inicios políticos va a notar que el tipo también le metía cosas como hipster y vamos a hacer como un hackeo ciudadano y vamos a hacer no sé qué más cosas ahí como para sí 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 ya es una gente mucho más mucho más folclórica en algunas en algunas cosas menos formal y creo que él es el de el del es más vestido de blanco sí sí señor sí él es el el genio sí sí pero bueno eso es algo bueno significa que no se vio los juegos del hambre no pero era el de la guerra de las galaxias apenas porque el escudo de la resistencia igual es más de blanco atacar a los de la primera línea pero a mí me preocupa es eso a mí me preocupa es eso que el profe Santos no le da no le da la bendición a los de la resistencia o sea ellos están usando logo la resistencia sin la aprobación del profe Santos que es un representante del lado bueno de la fuerza espada luminosa eso les da la aprobación no pues cuando cuando estén cuando no estén con los capuchos la cosa va a ser diferente sí pero si los capuchos se les meten pues de ahí de ahí es y los capuchos se meten donde sea porque ellos también se infiltran es que es o sea los los encapuchados eso es mi opinión personal le han hecho mal al movimiento estudiantil le han hecho mal a la universidad pública y y perdimos muchas situaciones en mi universidad en la universidad pedagógica perdimos muchas situaciones por los encapuchados porque ellos dejaron que eso pasara ellos hicieron desmanes allá ellos nos quitaron los lockers ellos nos casi nos quitan el restaurante también o sea se fueron por el lado oscuro de la fuerza sí entonces pues si eso pasa con si eso pasa con la primera línea pues pues no ya no están no tienen mi bendición y entonces ¿qué hacer con los stormtroopers que quieren poner desde la alcaldía de Claudio López? ah no 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 pues esos son clones ¿no? entonces obviamente todos piensan igualito si al menos aquí es la posibilidad de que que en la primera línea haya gente que diga no no queremos eso no queremos que estén esos infiltrados acá no queremos que se encapuchin Orcho hábrase de aquí así como decía pues Javier pues que hay gente que que sí es que es que se nota la diferencia también entre un capucho y un integrante de la primera línea que uno no los ve no los ve disfasados pero entonces ellos tienen que velar por eso porque no se les meta así como un policía como un policía se puede meter en la guardia indígena así de civil también un agente de esa ideología de los capuchos puede meterse ahí y buscar que se cambie de la defensiva a la ofensiva entonces es una cosa muy delicada es muy delicado y con este señor secretario de gobierno pues mucho más pero yo sí tengo yo sí tengo una pregunta o sea serán que son troopers o sea los de les más de blanco pero pues para que posen de chévere que usen converse don Javier sí sí claro tienen que usar converse es alternativo los usan y San Pedro Espina los usan los dice Ernesto Gómez yo los uso eh don Iván Dacho dice radio contra Godarria que hasta rima entonces estaba leyendo y sí pero es curioso ese dato de investigar más sí usted usted necesita la cuenta y ya pero no me imagino no me imagino lo estricto que hará en Saudita es un tremendo país no me imagino cómo será Terina Araya eh don Iván Dacho también dice sí profe ah perdón eh no dice acá estoy leyendo en el portal de noticias de Microsoft dice que este que este señor Gómez dice desde allí implementó la iniciativa digital Causa Ciudadana apoyada por más de un millón de firmas por redes sociales y plataformas digitales que obligaron las instituciones del estado a responder diferentes peticiones ciudadanas o sea el tipo eso con la app sí el tipo el tipo son milenial no Luis Ernesto Gómez no polariza pero bueno le tengo acá comentarios don Javier profesantos les tengo comentarios mientras recuperamos don Javier aquí estoy sí que pasó ya 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 volvió no es que hubo un bachecito un bachecito el profesantos está ah sí sí listo no es que hubo un bache en el Skype eh don Iván Dacho dice no hablemos de lo que quieren o no ninguno es objetivo con Petro ninguno lo mide con la misma vara que miden a los demás y también dice Iván Dacho a Mocos le va bien gana con con cara o con sello en Bogotá Adriana Córdoba trabajó con Petro no Mocos me quedó a dos no solamente la esposa Nicolás Montero ahí van dos cuotas Mocosianas ¿el actor? no solo la esposa vale decirlo sí claro va a ser secretario de cultura lo que está ahí comentando el profesor Santos de los nombramientos es que medio he visto la que digamos han celebrado mucho la educación Edna Bonilla sí la Nacho es una economista sí es bueno y el profesor Santos que es profesor valga la redundancia como ve la está secretaria de educación para Bogotá ¿qué opinión le merece de primerazo? pues lo que digo o sea ella es contadora y pues digamos que viene el contacto que tiene con el Estado es hacia la parte tributaria hacia los impuestos entonces pues yo lo que veo es que que ella el contacto que ha tenido con la educación es con la educación superior entonces ahí va a tener un choque sí y pues la mayoría la mayoría de personas que han estado en esto de la secretaría pues han sido maestros pero maestros de universidad y también por eso se nota como esa idea que ellos tienen y que han sostenido y que me parece positiva de buscar esa transición entre la educación media y la educación superior sí pero que tengan ellos como ese contacto con el aula con haber dado clase un muchacho de sexto que es la cosa más complicada sexto y séptimo es bien difícil quinto sexto y séptimo es algo bien difícil y que ellos lo logren entender implicaría que hay un cambio también allá en en la administración sí ella buscó ser buscó ser rectora de la nacional pero ya no no tuvo como no ha tenido la oportunidad de estar en un aula de clase de lo que se va a enfrentar entonces pues va a seguir siendo como llaman algunos no me gusta el término tecnócrata para utilizarlo en estos términos pero sí es como esa persona economista que va a ver desde la economía el problema de la educación y no es de la educación esperemos que esta situación cambie ¿no? bueno hablando ya de Claudio López de su gabinete porque hay que recordar que los secretarios del distrito es el equivalente a los ministros de gobierno para el presidente tenía acá un cobro lo puse en el tema que dentro de las de la reforma tributaria y demás aparte que se está hablando de cobrar IVA a los trabajadores independientes a los de prestaciones de servicios también está el tema ahora de hacer un cobro del 4% por cada compra que se haga en internet en comercios del exterior me diga que obviamente no goza de popularidad y mucho menos en las redes sociales y más que todo cuando el dólar está disparadísimo el euro está disparadísimo tener un casillero virtual es sumamente costoso además los costos lo que cobran por traer el pedido hasta su domicilio o hasta donde se pida en Colombia es sumamente caro ahora el gobierno quiere meterle un 4% a esas compras otros decían que eso era bueno porque se estimulaba comprar productos nacionales pero pues que yo sepa acá en Colombia no se producen consolas de videojuegos acá en Colombia no se producen celulares acá en Colombia no se sacan tabletas ni mucho menos computadores o no se consiguen audífonos con cancelación de ruido o muchos productos como perfumería de alta calidad relojes y así cuestiones que son los que rondan en los top de listados de productos que se venden si la gente compra algo por comercios electrónicos e internacionales es porque les puede salir un poquito más barato que lo que cuestan acá en Colombia entonces mientras no la ponen difícil ahora se la quieren poner peor a las personas que quieran hacer de estas compras pues ya que usted habla de la cosa de los de los electrónicos que pena me le atravieso Javier pero es que si es una cosa que pasó hoy hoy yo estuve en la en la mesa sectorial de equipos eléctricos y electrónicos del SENA que básicamente es la que genera las las directrices de cómo se deben formar a los técnicos a los ingenieros en electricidad y electrónica en el país o sea está vinculada directamente con el marco de cualificaciones de Colombia y ahí estaban diciendo lo siguiente la industria colombiana en electrónica está prácticamente desaparecida o sea no está desapareciendo y eso tiene unas implicaciones grandísimas desde el punto de vista de dependencia tecnológica que tiene el país entonces pues uno de los grandes desafíos de esa mesa dijeron fue ese no pues toca producir electrónica toca diseñar toca mirar entonces vamos a buscar habían ahí algunos empresarios pero muy pequeños y muy incipientes diciendo esto está muy difícil si entonces pues en ese sentido si sería muy bueno decía Javier aquí no se consiguen consolas de videojuegos y eso pero es posible es posible hacerlas en cierto nivel a qué nivel me refiero en el nivel del ensamble aquí en Colombia hay marcas colombianas de celulares hay marcas colombianas de computadores y de videobeam y ese tipo de cosas no es difícil que haya una marca colombiana de consolas el problema cuál es el problema es que en realidad la producción de la electrónica el diseño de la electrónica se hace fuera fuera del país pero especialmente la producción en China es donde fabrican todo y lo traen acá por ejemplo el ingeniero Carlos Camargo de la Universidad Nacional él creó una placa de circuito mucho de circuito para enseñarle a los estudiantes mucho mejor que arduino él la diseñó o la creó pero era más fácil mandarla a hacer en China que la trajeran por barco y empezar a y empezar a trabajar con ella con sus estudiantes acá en la universidad entonces imagínese cómo es la la situación entonces pues si eso estimula pues que sea cierto y que haya un plan pero que el plan exista a nosotros por ejemplo hoy en la mesa sectorial no nos dijeron nada entonces acá acá se o sea se está justificando la compra de o sea el cobro el 4% de las compras electrónicas en el exterior con el incentivo de impulsar el comercio nacional pero si uno mira productos locales de lo poquito que se pueda conseguir en productos locales pues obviamente uno los compra acá uno está comprando en el exterior o sea yo no veo a alguien comprando café en el exterior salvo que sea para traer café auténtico colombiano porque aquí también tenemos que tener en cuenta que el café propio no lo venden ese es un ejemplo pero mire les voy a citar una cosa que yo había leído hace unos años sobre sobre las consolas Brasil intentó meterse en la guerra de consolas lo hizo bien no tuvo mayor éxito pero si si tuvo ventas y logró tener buenos proveedores entonces le compitió de lleno para el playstation 3 y el xbox 360 y todas estas cosas entonces sacó la zivo o la cebo o sea z wb larga o que fue una consola creada y ensamblada todo en brasil y era una consola básica que se conectaba a internet tenía una una memoria muy modesta tenía unos puertos usb básicos la resolución pues era no era hd era un poquito debajo del hd pero aún así logró tener en su catálogo juegos reconocidos como recién evil 4 fifa 2009 net for speed carbón luz de crash teken 2 entonces perdón esto no le competía al playstation 3 le competía al playstation 2 aún así ellos intentaron pero obviamente no les funcionó primero por el tema del ensamblaje lo que decía el profesor santos no es lo mismo tener una fábrica llena de chinos no estoy hablando de menores de edad sino estoy hablando de los habitantes de la china ensamblando por minuto no sé cuántas consolas a tenerlas en brasil pero esa iniciativa era buena pero lastimosamente no contó con mayor apoyo y esto pues acabó en el fracaso total o sea se pueden hacer las cosas sí pero tampoco hay que desconocer la competencia y no hay que desconocer algo que se llama en colombia que eso sí no lo recuerdan cada nada presidentes como duque o como santos o el mismo uribe el libre comercio entonces ponerle o sea trabas con un impuesto con un impuesto el 4% a cada compra el dólar disparado los aranceles lo que cuesta traer ese producto acá lo que cuesta pagar un casillero virtual y lo que a veces cobra la DIAN porque a veces la DIAN se toma el derecho de retener ciertos productos mandarle a uno una carta un documento y que si uno no consigna cierto valor no se lo envían entonces vuelvo y digo estamos poniendo cada vez más trabas estamos aquí como lo decía en un tuitero estamos retomando otra vez ese proteccionismo absurdo que había en el siglo XX que lo que venga de afuera hay que ponerle las mayores trabas y es que si uno va a comprar acá porque dicen hay que apoyar los comercios tipo Catronics al costo éxito que ellos hacen un gran esfuerzo de traernos productos del exterior entonces compremosle más bien a ellos pero lo que pasa es que los productos son sumamente caros un Apple Watch acá en Colombia puede costar fácilmente un millón de pesos más o 900 mil pesos más que en Estados Unidos o que en Europa y doy fe de ello porque yo he cotizado los precios no es más que ustedes se metan en las páginas del país de origen de donde van a comprar cada producto háganle la conversión y miren cuánto puede costar acá es más ustedes en Europa si ustedes van a comprar un producto ustedes pueden pedirlo que se lo vendan sin impuestos y ustedes llenan un formulario y cuando estén en el aeropuerto para devolverse a Colombia le devuelven el dinero que le costó el producto en impuestos en ese caso el IVA entonces un producto se puede bajar siempre sus buenos euros acá en Colombia tampoco pasa eso es más acá los productos nos cuestan más porque acá nos lo traen o en avión que es sumamente costoso o nos lo traen en mula en tracto mula llega por Buenaventura llega por Cartagena nos cobran el flete la gasolina los peajes el sueldo el conductor todas esas cosas entonces acá estamos pagando todo muy caro y encima con el dólar disparado entonces estas medidas de un presidente tipo duque pues realmente no no me cuadran no sé ustedes pero ahí yo digo otra cosa resulta que este señor dice que va a ser o que era el adalid de la economía naranja y que lo importantísimo es que para ahorita la producir no era necesario tener mucho dinero sino que cualquier persona cualquier joven ingeniero de sistemas podía desarrollar un software y con eso hacer su app y no sé qué pero para poder hacer una aplicación usted tiene que tener un software de diseño para poder hacer el diseño también de un circuito electrónico usted tiene que tener un software potente de diseño y cómo usted adquiere ese software haciendo una compra electrónica en una tienda electrónica así es no y comprando un buen dispositivo exacto si aquí venimos con la reforma no solamente el hardware sino el software también y aquí venimos con la reforma de Juan Manuel Santos cuando nos clavaron el nivel 19% también se dijo que todo celular de gama media para arriba venía cargado con IVA y lo mismo con los computadores computadores de ciertas características que son en términos medios medio bajo un poquitico para arriba a los topes de gama van con IVA ¿no? entonces hacen más caras las cosas ellos garantizan y se jactan diciendo hemos garantizado el acceso al internet el acceso a las tecnologías Duque anunció la semana pasada un nuevo ministerio ¿no Javier? entonces sacan pecho con eso pero mientras tanto van metiendo otras medidas que le ponen mayores trabas a la hora de tener accesos a la tecnología a la electrónica al internet o en este caso a las compras en comercios internacionales pero aún así dicen que quieren hacer lo posible para traer a Amazon a Colombia ¿ustedes creen que con ese impuesto del 4% Amazon va a venir a Colombia? ¿o las tiendas virtuales que hay acá que van a hacer? no, no viene ¿la aplicación líneo ¿qué color es? naranja ¿y de qué economía estamos hablando? naranja Rappi que tanto le hizo campaña a Duque y que Duque salía con la cachucha de Rappi y eso Rappi también tiene comercio internacional usted puede hacer compras internacionales a través de Rappi ¿con esto ahora cómo van a ser? y déjeme decirle que el catálogo de productos electrónicos y demás en Rappi en el gobierno Santos era mucho más amplio a lo que es ahorita con el gobierno Duque ahorita solo vendan audífonos y cables ellos vendían hasta televisores computadores y a todo muy buen precio pero con la disparada del dólar todo ese catálogo se redujo Da Vivienda tiene Da Vivienda tiene un canal exclusivo en Mercado Libre a quienes les da desconfianza Mercado Libre ustedes pueden buscar distribuidores autorizados dentro de esa aplicación Da Vivienda lo tiene y con esto obviamente el catálogo se les va a venir a menos porque los bancos han dado cuenta que el comercio electrónico les impulsa a luz a sus tarjetas entonces ¿cuál va a ser la postura de los grandes bancos en Colombia frente a esto? no sé eso me gustaría mirarlo más a fondo y de pronto poder desarrollar también en en otro episodio podcast sí una precisión ya no se puede comprar celulares por Amazon está prohibido por la cuestión esta de los robos y las mafias del robo de celulares entonces ya si usted va a comprar un celular acá desde Colombia por Amazon no prohibido o sea usted puede comprar el celular pero no lo puede ingresar al país ahí está la otra cuestión entonces eso era lo que quería decir bueno que musiquita navideña y pasemos a fútbol y vamos cerrando este podcast porque ya llevamos dos horas profesantos don Javier mucho aguante el de nosotros mucho aguante entonces música de diciembre perdón lo dice el profesantos o lo digo yo que pues la verdad la música de diciembre se démosle el derecho al profesantos que tenemos de locutor también así es Javier Andrés aquí tenemos la música de diciembre ruedala maestro y mientras está sonando aquí la muy conocidísima banda alquimia con esto es diciembre y que buena es la noche buena entramos en la sección que más le gusta a don Javier y posiblemente al profesantos y ya hablemos de fútbol y otros deportes bueno hubo jornada de champions y ya se definieron los octavos de final que se van a sortear este lunes allá en Europa venga les cuento aquí resultados bueno el Nápoles ganó 4-0 pero Ancelotti renunció porque le fue mal en la serie italiana y su reemplazo nada más y nada menos que Gennaro Gattuso Liverpool le ganó 2-0 a Salzburgo el Valencia sorprendió le ganó al Ajax el Ajax semifinalista aquí por sorpresa quedó eliminado de la Champions por el triunfo de Valencia quedó de terceras y por un puntico quedó afuera va a jugar Europa League pero obviamente pues de ser semifinalista Champions piensa quedar eliminado en primera ronda pero para jugar la Europa League pues obviamente que es grande el fracaso bueno Benfica le ganó 3-0 el Zenit donde juega Wilmer Barrios el Zenit le fue re mal el Chelsea le ganó al Lille de Francia el Dortmund le ganó al Slavia Praga el Inter que era otro así como de los grandes que se esperaba gran actuación quedó afuera en Europa League pero quedó afuera y el Lyon empató con Leipzig tengo entendido que estos son los dos equipos que clasificaron y bueno ya se definieron también aquí ya los partidos del miércoles no había mucho como por definirse entonces el Manchester City le ganó el Dinamo de Sagref el Atalanta con Muriel Milagro ganaron 3-0 el Shakhtar Donetsy alcanzaron a clasificarse octavos de final histórico para el Atalanta siendo su primera participación en Champions Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Lokomotivo Juventus con cuadrabre ganó 2-0 al Bayern Leverkusen el Bayern Múnich goleó 3-1 al Tottenham de Mourinho Real Madrid goleó 3-1 al Brujas de Bélgica Olimpiakos le ganó 1-0 al Estrella Roja pero no se están jugando nada el Cupa Europa League que lo logró el equipo griego Olimpiakos y el PSG goleó 5-0 al Galatasaray Falcao de suplente no jugó ese partido porque se está recuperando una lesión entonces PSG Real Madrid Bayern Múnich Tottenham Manchester City Atalanta Juventus Atlético de Madrid Liverpool último campeón Nápoles Barcelona Dortmund Leipzig Lyon Valencia Chelsea son los que pasan a los octavos de final de la Champions sorteo que se hará el lunes lo mismo en Europa League así como resultados interesantes pues el Wolverhampton de Inglaterra le ganó 4-0 al Besiktas el bueno el Manchester United le ganó 4-0 al Zeta Almark de Holanda el Porto le ganó 3-2 al Feyenoord con gol de Luis Díaz en el Feyenoord jugaba juega bueno jugó Inestrosa el Rangers empató con el John Boyce y hizo gol Morelos sí Alfredo Morelos y bueno aquí sí se van esas 16-2 de final se van a hacer se va a hacer el sorteo pero a ver quiénes clasificaron acá Sevilla Poel el Malvo Copenhague dejaron fuera el Dinamo de Kiev eso me gusta Basilea Getafe quedó afuera el Karasnodar es un equipo siempre complicado acá quedó el Lags que es de Austria y el Sporting de Portugal pasó quedó afuera el PSA el Celtic y el Klug esos de Rumanía alcanzó a pasar dejaron fuera la Lazio el Arsenal y el Eitrash Frankfurt el Porto y el Rangers quedó afuera el Feyenoord ya pues Español y Lugodores de Bulgaria el Hent de Bélgica el Wolfsburgo de Alemania Basake Schir de Turquía caso clasifica lo mismo la Roma quedó afuera el líder de la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach el Sporting Braga el Wolverhampton Manchester United Azeta Almark son los que van a jugar los 16 avos de final que se va a sortear también el lunes después del sorteo de la Champions bueno en fútbol colombiano pues no ha habido así como movimientos entonces esperar a ver que ya en enero se va a jugar un torneo le cambiaron el nombre aunque son el mismo dueño por lo de la compra de Disney a Fox ahora se va a llamar Copa ESPN entonces la va a disputar los dos de Bogotá y los dos de Cali en el Campín aquí en enero ya como pretemporada no sé pues a ligas europeas este fin de semana está en duda el clásico español porque hay amenazas de boicot por grupos independentistas entonces no se sabe si se va a jugar el 18 de diciembre o si se tendría que aplazar nuevamente porque este partido se tendría que haber jugado a finales de octubre y no se pudo jugar por la situación de crítica ya en Cataluña por la cuestión de la independencia y demás entonces así eso eso les comento Profesantos algo que se quiera añadir ya mientras se va sonando alquímia con música navideña ¿Me escuchan? Sí, ya Ah, ya, ya No No, pues que la UCI la Unión Ciclística Internacional pues ya avaló al al Miquinton Scott entonces significa que que Esteban Chávez pues ya otra vez puede tener licencia para competencia el próximo año Venga, don Javier usted sí sabe que en en México la compra de de Disney a Fox y eso están veremos ¿no? Televisa se está haciendo ahí está plantando cara Sí, ahí vi ahí vi ahí vi ahí vi que hay un lío porque no quiere que se fusione todo Televisa está ahí poniéndole que raro viendo Televisa luchando contra monopolios ¿no? Ajá ellos quieren ser el monopolio pero no ellos quieren ser el monopolio pero no que otros lleguen a competirle o que sean el monopolio ¿no? Así es Bueno y ya llegando entonces al final de este podcast Antes antes la Di Mayor sacó el el equipo ideal entonces que Leandro Castellanos es preguntico Leandro Castellanos el arquero Defensa Central es Marlon Torres del Campeón América Germán Mera el subcampeón Junior Daniel Muñoz de Atlético Nacional Rafael Carrasca el volante del América Víctor Cantillo el subcampeón Junior Alex Castro del Deportes Tolima que lo quiere Millonarios Hansel Zapata de Millonarios ah bueno Juan Ignacio Dineno del Cali eso sí sorpresa lo de Hansel Zapata no merece estar ahí Michael Ranca el delantero el goleador y Germán es aquí el cano el otro goleador ese es el once ideal chistoso lo de Hansel Zapata listo entonces estaba diciendo que tendremos próximo episodio podcast ya que las marchas siguen para el lunes 16 de diciembre profesor Santos don Javier están cordialmente invitados y si en esa semana no siguen las marchas Natilla Buñuelo Pandereta y Novenas no pues Pandereta ya no necesitan no con la cacerola y ya cacerola oiga si en las marchas deberían repartir Natilla y Buñuelos si volverlos como las posadas y ahí hacerlo ya que estaba hablando el profesor Santos de la empatía eso sería un buen hit pero bueno mientras sigan las marchas el podcast sigue entonces don Javier mientras tanto estaremos capando vacaciones de podcast a todos muchísimas gracias al profesor Santos ¿cuáles son sus redes sociales profesor Santos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy o-r-w-a-n-d-i-l arroba orguandil en twitter el caballero de la noble armadura ahí lo pueden encontrar ahí me pueden encontrar y el influencer el vuela más que el viento el que le tocas decir la verdad si viviera en Arabia don Javier Ruiz arroba contra guardia muchas gracias imagínese eso es que decir la verdad no aquí le tocaría decir la verdad uribista entonces yo en Arabia son bien uribistas entonces usted usted tendría que cambiar el gif de Stalin el gif por poner el gif de Hitler ah pues no, no, no el del doctor Barito el doctor Barito moviendo su cabecita doctor Barito moviendo la cabecita bueno profesor Santos muchas gracias don Andrés muchísimas gracias y bueno el lunes el lunes esto sigue bueno es que así como existe así como existe el gif de Javier el de Stalin moviendo ahí con audífonos hay uno igualitico de Hitler entonces es que era el uno y el otro ahí no sé si hay de Churchill ah no pues así así como sacaron a 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 Soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad.